El tema de hoy son los bordes convergentes, divergentes y de falla transformante que ocurren como resultado de la actividad, de la dinámica interna del planeta y particularmente en la corteza terrestre. Nuestro planeta está conformado por diferentes capas, particularmente tenemos el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Es la parte exterior, esta corteza se divide en corteza oceánica, corteza continental y no está conformada por una sola pieza monolítica, sino que en realidad son diversas piezas que a su vez interactúan de diferente manera. Y esta interacción desde el centro del planeta, desde el interior del planeta genera diferentes procesos que interactúan con la atmósfera y que interactúan con la biosfera generando el relieve. En este vídeo vamos a hablar del proceso y los motores geológicos del relieve terrestre. Y empezaremos explicando los datos básicos que podemos ver en el esquema de la derecha. La Tierra posee unos rasgos únicos en el sistema solar. La presencia de hidrosfera y atmósfera es uno de los más llamativos, pero también la forma de su superficie sólida, esto es su relieve, hace lógicamente que nuestro planeta sea único con respecto a los demás. Pero el relieve cambia constantemente, ya que es modificado continuamente por dos factores. El primero de ellos es la acción externa que dicha atmósfera e hidrosfera ejercen sobre la superficie, mientras que el segundo consiste en la actividad interna de la Tierra, fruto del calor almacenado en el interior terrestre, que construye y genera los grandes rasgos del relieve desde dentro. En definitiva que el relieve terrestre es el conjunto de accidentes geográficos, de todo tipo como montañas, valles, llanuras o mesetas, que podemos ver en la superficie de la Tierra. Pero no confundamos relieve con paisaje, ya que este último es el conjunto formado por el relieve y la vegetación que lo cubre, además de la acción que el ser humano ejerce sobre ellos. Los elementos más significativos y destacados del relieve terrestre son los continentes y también, como no, los océanos. Y esto se debe a la existencia de dos tipos de corteza en la Tierra, la corteza continental más gruesa y ligera y la oceánica más delgada y densa. Y este es el motivo por el que la corteza continental se eleva sobre la oceánica. De esta forma podemos decir que todos los continentes tienen una elevación media de 800 metros sobre el nivel del mar, mientras que en los océanos la profundidad media es de 3.800 metros. Tanto en los continentes como en los océanos hay grandes unidades de relieve como cordilleras, valles, mesetas, etc., que reciben un nombre u otro dependiendo de si están en los continentes o bajo el nivel del mar. Y gracias a la invención del sonar en los años 60 se empezaron a estudiar los fondos oceánicos, porque el relieve de estos era, hasta esa fecha, totalmente desconocido para el ser humano. Y aquí podemos ver una imagen genérica del relieve terrestre, tanto de las tierras emergidas como del fondo de los océanos. En esta segunda parte explicaremos brevemente la evolución del relieve. La antigüedad de la Tierra se mide en miles de millones de años. Desde sus orígenes, los cambios del relieve en la disposición de los continentes y los océanos, en el clima y en la vegetación han sido continuos y enormes. El más destacado es el que ha afectado al tamaño y a la disposición de los continentes, que pasaron de ser casi inexistentes hasta ocupar un tercio de la superficie en la actualidad. Y en este GIF animado podemos ver todos los cambios que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de su historia geológica. Muy lentamente, el porcentaje de los continentes emergidos ha ido aumentando constantemente. En teoría, el relieve que nos rodea parece mucho más sólido e inalterable, pero en realidad está cambiando constantemente. Hay procesos muy lentos, imperceptibles en la vida de una persona, como la erosión de una montaña o el movimiento de los continentes, mientras que otros, sin embargo, son súbitos y violentos, causando cambios importantes en un corto espacio de tiempo, como una erupción volcánica, un terremoto, la erosión de un acantilado o los movimientos de las dunas. Pasemos a explicar ahora en qué consisten los procesos geológicos. Pues se trata de los cambios a los que se haya sometida la corteza terrestre y se dividen en dos, internos y externos. Los internos actúan lejos de la superficie terrestre. Su motor es el calor almacenado en el interior de la Tierra y lo que hacen es construir el relieve terrestre. ¿Y cómo? Pues elevándolo. Y los agentes que provocan esta elevación es el movimiento de las placas de la litosfera, originando seísmos y erupciones volcánicas. Por lo que respecta a los agentes externos, actúan sobre la superficie terrestre y el origen de todos es la energía solar. Y lo que hacen es esculpir o moldear el relieve generado por los procesos internos, es decir, que arrasan o allanan el relieve terrestre. Estos agentes serían el agua, el hielo, la atmósfera, el viento o los seres vivos. Y ambos agentes forman parte de un ciclo interminable que puedes ver a continuación en el gráfico de la izquierda. Pero para entenderlo mejor vamos a explicarlo con detalle. Todo empieza con la meteorización. A esta le sigue la erosión de las rocas y dichas rocas evidentemente son transportadas. Acto seguido se produce la sedimentación en las cuencas sedimentarias formándose una roca sedimentaria. Y esta lo que hace es hundirse por gravedad debido a las grandes presiones y altas temperaturas que tiene que soportar. Y de esta forma la roca sedimentaria se convierte o transforma en una roca metamórfica. Esta roca tiene dos opciones. La primera es ascender hacia arriba mediante un movimiento que se llama levantamiento y la segunda es descender hasta llegar al magma y convertirse en magma al fundirse. Y una vez convertido en magma este puede salir al exterior mediante los volcanes convirtiéndose por una parte en una roca ígnea plutónica intrusiva o por otro en una roca extrusiva. Por tanto mediante este esquema podemos ver que las rocas y por consiguiente la corteza terrestre se está creando y destruyendo constantemente en un ciclo sin fin. Según su origen las rocas pueden ser de tres tipos ígneas o magmáticas. Estas se originan al enfriarse el magma terrestre y solidificar. Sedimentarias que se forman al consolidarse o petrificarse los sedimentos es decir los fragmentos de otras rocas o por último metamórficas que se forman por las transformaciones de otras rocas sometidas a altas presiones y o temperaturas sin llegar a fusionarse. Y en la siguiente imagen podemos ver el proceso completo de una forma esquematizada. Aquí vemos como el magma del interior terrestre está en constante movimiento circular de ascenso y descenso. El magma caliente asciende y el frío desciende creándose unas corrientes calientes de confección. Sería algo parecido a lo que sucede en la atmósfera terrestre con el aire. Por tanto la corteza lo que se está es construyendo y destruyendo es decir regenerando constantemente. Y el último capítulo de este vídeo lo vamos a dedicar a los motores geológicos que desencadenan este proceso. A grandes rasgos son tres. Por una parte el calor interno de la Tierra. Por la otra la energía solar. Y en tercer lugar la gravedad. Y todos estos tres desencadenantes están relacionados entre sí. Empezamos con el calor interno de la Tierra que permite que el planeta sea geológicamente activo. Y se comporta de la siguiente forma generando unas corrientes de confección en el interior del manto terrestre que actúa como un material plástico. Al calentarse los materiales del interior se dilatan y ascienden mientras que los más externos se enfrían y tienden a descender formándose de esta forma un ciclo de movimiento continuo. La energía solar moldea el relieve externo de la Tierra creando diferencias de temperaturas en las masas de aire causantes de los vientos y además es el motor del ciclo del agua que permite la evaporación y la precipitación. Por tanto se trata de un segundo ciclo constante que moldea el relieve terrestre. Y el tercero sería la gravedad que contribuye a la creación en el interior de la Tierra de las corrientes de confección y en la atmósfera origina la precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo. Por una parte los continentes hace que las masas de agua y hielo se desplacen hacia el mar formando ríos y glaciares que esculpen el terreno. Y por la otra en el mar su acción gravitatoria es responsable de los movimientos de las aguas marinas es decir, las mareas. Y estos serían los tres motores geológicos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar. Podemos decir que el relieve es la forma de la superficie terrestre ya sea en el océano o en los continentes y hay procesos que crean corteza y hay procesos que literalmente destruyen corteza. Los motores en términos generales es el calor interno, la energía solar que de algún modo mueve las mareas y mueve la atmósfera y la gravedad que pues su yurte efecto también por la atracción de los objetos. Entonces hay procesos que crean y procesos que allanan la corteza y por lo tanto modifican el relieve terrestre. Entonces hemos dicho que hay motores internos. Está el motor también de la energía solar y la gravedad. Veamos cómo funciona este motor interno. En este vídeo vamos a conocer los constructores del relieve terrestre que son dos, principalmente, los terremotos y los volcanes. Y empezaremos explicando unas breves nociones sobre el relieve terrestre. La Tierra es como un pastel que tiene varias capas y cada capa está separada por unas zonas llamadas discontinuidades. En cada una de estas discontinuidades se produce el cambio de velocidad de las ondas sísmicas. Podemos distinguir tres grandes capas. La corteza, el manto y el núcleo. Nosotros nos vamos a centrar en este capítulo en la corteza exclusivamente. Se trata de una capa exterior y sólida que a su vez se divide en dos. La continental, que tiene más de mil millones de años, su espesor oscila entre 12 y 70 kilómetros, la forman los continentes, las islas y las plataformas continentales y está compuesta por rocas como granito, pizarra y arcilla. Y la oceánica, que tiene menos de 200 millones de años, está en el fondo del océano, su espesor oscila entre 6 y 12 kilómetros y está compuesta por rocas como el basalto. La Tierra es el único planeta geológicamente vivo del sistema solar que se conoce. Esto significa que posee una actividad interna. Volcanes y terremotos son dos de los más claros ejemplos de dicha actividad. Ambos elementos están íntimamente relacionados y es en la corteza terrestre donde podemos observar estas dos manifestaciones de la energía interna de nuestro planeta. Los terremotos se concentran en determinadas bandas llamadas cinturones sísmicos y es precisamente en estas zonas donde están los volcanes activos. Y en estas dos imágenes comparativas podemos ver como ambos elementos, volcanes y terremotos, coinciden en el mapamundi. Esto es debido a que la capa superficial de la Tierra está dividida en grandes placas o bloques llamadas placas tectónicas. Es como si fuera algo similar a un puzzle. Y dichas placas están como flotando sobre un interior plástico donde se desarrollan las corrientes de convección. Estas placas se van desplazando muy lentamente a merced de dichas corrientes e interaccionan entre sí, chocando, separándose o deslizándose lateralmente. Y al realizar estas acciones, lo que provocan son los terremotos o seísmos. Las zonas de las placas contiguas a los límites, los bordes de placa, son las regiones de mayor actividad geológica interna del planeta. Y en ellas se concentran el vulcanismo, la orogénesis y la sismicidad. La mayor parte del vulcanismo activo se genera en el eje de las dorsales, en los límites divergentes. Y por ser submarino y de tipo fluida, el poco violento pasa muy desapercibido. Detrás se ubican las regiones contiguas a las fosas por el lado de la placa que nos subduce. La orogénesis, es decir, el surgimiento de las montañas, es simultánea a la convergencia de placas en dos ámbitos. Donde ocurre subducción, se levantan los arcos volcánicos y las cordilleras como los Andes, ricas en volcanes. Y el segundo es en los límites de colisión, donde el vulcanismo es escaso o nulo y la sismicidad es particularmente intensa. Y por último, la sismicidad, que se origina precisamente en los bordes de las placas. Todas las placas limitan entre sí por tres situaciones diferentes. La primera serían los límites convergentes donde las placas se encuentran. Y hay dos casos, el de subducción y el de colisión. En el primero, una de las placas se pliega en ángulo pequeño hacia el interior de la Tierra y se introduce bajo la otra. El límite está marcado por una fosa oceánica, una estrecha franja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta. Hay dos variantes según la naturaleza de la litosfera en la placa que recibe la subducción. La de tipo continental, como ocurre la subducción de la placa de Nazca con respecto a la cordillera de los Andes. O la de litosfera oceánica, donde se desarrollan edificios volcánicos en arcos insulares, como ocurre en las islas del Japón. Las fosas oceánicas y los límites que marcan son curvilíneos de gran amplitud, como la sección de un plano inclinado. La segunda de límites convergentes sería la colisión que se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca aproximación de dos masas continentales. Al final, las dos masas chocan y con los materiales continentales de la placa que subduce emerge un orógeno de colisión que tiende a extender sobre la otra placa. Así se originan las cordilleras mayores como el Himalaya o los Alpes. Los límites divergentes es donde las placas se separan, es decir, ocurre lo contrario. Allí la litosfera se adelgaza y se abren fracturas por donde sale el magma. Mientras que en los límites de fricción ocurre la separación de dos placas por un tramo de falla transformante. Estas fallas intersecan transversalmente las dorsales y les permiten desarrollar un trayecto sinuoso. Topográficamente, las fallas transformantes aparecen como estrechos vallas rectos asimétricos en el fondo oceánico y sólo una parte de su longitud en el medio de cada falla es propiamente el límite entre las placas. Los otros dos extremos se proyectan dentro de cada placa. Como hemos visto antes, los límites de las placas coinciden con los cinturones sísmicos y volcánicos de la Tierra y es precisamente en estas zonas donde se manifiesta exteriormente la mayor parte de la actividad interna terrestre. Por eso el 95% de los sismos se producen precisamente en estos sitios y el 80% concretamente en el llamado anillo o cinturón de fuego que rodea toda la costa del Océano Pacífico y ocupa varios miles de kilómetros de longitud. En la segunda parte de este vídeo hablaremos de los seismos. Se trata de sacudidas bruscas de las capas superficiales de la Tierra causadas por el desplazamiento de grandes bloques a lo largo de una falla o fractura. Sus elementos son La falla, que es la fractura en el terreno El hipocentro, el punto de la fractura donde se desencadena el movimiento Las ondas sísmicas, unas ondas elásticas que generan movimientos en la placa tectónica y atraviesan tanto la Tierra como el agua Y el epicentro, el punto de la superficie de la Tierra que está directamente por encima del hipocentro el lugar que precisamente ha sufrido más daño. Y en función de donde se localice el hipocentro pueden ser de tres tipos Los profundos, situados a más de 300 kilómetros Los medios, entre 70 y 300 kilómetros Y los superficiales, a menos de 70 kilómetros que precisamente son los más destructivos de todos ¿Y qué sería el método sísmico? Pues el análisis de la energía liberada por los sismos El aparato encargado de medir esta energía liberada es el sismógrafo Lo que hace un sismo es generar ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la Tierra Y estas ondas van a una velocidad o a otra según la capa de la Tierra que atraviese Todo esto lo capta el sismógrafo y lo refleja en un sismograma que es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo por este sismógrafo Y de esta forma se puede entender la intensidad de un sismo o terremoto Y el otro gran constructor del relieve terrestre son los volcanes Se trata de unas estructuras formadas alrededor de las aberturas por donde sale el magma y el ascenso de éste ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas En ocasiones los volcanes adquieren forma cónica y esto es debido a la acumulación de material de erupciones anteriores Vamos a ver sus principales componentes Por un lado tenemos el cráter la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante la erupción comúnmente se ubican en la cima de los volcanes El cono que es la acumulación de material volcánico expulsado durante las erupciones y este material se emplaza alrededor del cráter del volcán La chimenea, el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter La cámara magmática una zona donde se almacena el magma es decir, la roca fundida proveniente del manto el cual posteriormente es expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica La lava, el magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie y el cono adventicio que es el resultado del depósito y asentamiento de lava y ceniza alrededor de los respiraderos secundarios ¿Y qué es el magma? Pues la masa de roca fundida del interior de la tierra que sale por las grietas de la corteza Sus características son las siguientes Se trata de un fluido formado por rocas fundidas de entre 700 a 1300 grados centígrados y que contiene gran cantidad de gases y cuando sale al exterior pierde estos gases y recibe el nombre de lava El magma está compuesto por tres tipos de componentes Por un lado los gases principalmente dióxido de carbono y vapor de agua los sólidos que se les llama piroclastos y los líquidos que reciben el nombre de lava Empezaremos analizando los gases que los libera el magma durante la erupción y van a parar a la atmósfera Pueden viajar incluso miles de kilómetros y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas Los principales gases que expulsa un volcán son el vapor de agua y el dióxido de carbono Luego en menor medida expulsan óxidos de azufre, sulfuro de hidrógeno, halógenos, helio, etc. Y su porcentaje depende de cada volcán pero esta suele ser la media Los sólidos reciben el nombre de piroclastos y son originados por el enfriamiento y consolidación antes de caer al suelo de pequeñas cantidades de lava proyectadas por la presión de los gases durante la erupción Son expulsados a la atmósfera y las partículas piroclásticas más pequeñas pueden ascender llegando a la estratosfera y permanecer allí durante meses e incluso años dependiendo de la magnitud y duración de la erupción volcánica Según su tamaño pueden ser de tres tipos las bombas mayores de 64 milímetros el lapili entre 2 y 64 milímetros de diámetro y las cenizas menores de 2 milímetros de diámetro y el líquido expulsado recibe el nombre de lava un líquido pastoso que se origina del magma cuando éste pierde sus componentes gaseosos y al solidificarse la lava forma rocas ígneas Los tipos de lava se clasifican por el porcentaje de silice que tienen así pueden ser ácidos si su porcentaje es superior al 65% y se les llama riolitas intermedios si oscila entre el 50 y el 65% y se les llama andesitas y básicos con menos del 50% recibiendo el nombre de basaltos ¿Y qué son exactamente las coladas de lava? Pues unos mantos de lava fluida que se desplazan siguiendo la inclinación de la pendiente se clasifican de acuerdo con su apariencia y características y cuanto más alto es el contenido de silice más espesa es la lava y más lento su movimiento por tanto existen tres tipos de lava las de tipo AA que están caracterizadas por su superficie plana e irregular resultante de la pérdida rápida de gases las PAOE-JOE que presentan rugosidades que se asemejan a cuerdas llamándose por tanto lavas cordadas y por último las almohadilladas que tienen una apariencia que se asemeja a almohadas apiladas y esto es debido a que se solidifican en un ambiente subacuático los tipos de erupciones dependen de la viscosidad del magma expulsado por el volcán y esta viscosidad mide la resistencia de un magma a fluir esto determina la violencia de la erupción del volcán el tipo de materiales arrojados al exterior y la forma del cono volcánico resultante del estudio de lo anteriormente citado podemos sacar varios tipos de erupciones están ordenadas de menor a mayor fluidez de la lava y explosividad de la erupción como norma general pueden ser efusivas que son volcanes que emiten magmas muy fluidos y los gases escapan fácilmente sin provocar explosiones la lava se derrama lejos del cráter dando lugar a conos volcánicos amplios y sin grandes pendientes o explosivas que se da en volcanes que emiten lavas viscosas y ricas en gases estos tienen dificultad para salir y su presión aumenta hasta provocar explosiones violentas que pulverizan el magma en forma de ceniza dando lugar a conos más altos pasemos ahora a analizar todos estos tipos de volcanes el volcán caldera es una gran depresión causada por diferentes factores se origina cuando un edificio volcánico aumenta mucho su altura respecto a su base volviéndose inestable y desplomándose a favor de la gravedad la temperatura es relativamente fría y tiene poca violencia al salir la lava el de fisura se forma por erupciones no violentas que adoptan la forma de gigantescas las efusiones de basalto muy fluidos cuyas coladas cubren grandes extensiones de terreno alrededor del volcán se trata en definitiva de grietas en el suelo o en el lecho marido la erupción hawaiana está presente en volcanes con vulcanismo lávico y se llama así por los volcanes de las islas Hawái sus lavas son muy fluidas sin generar desprendimientos gaseosos explosivos y éstas se desbordan sólo cuando rebasan el cráter y se deslizan con facilidad por las laderas formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un cono volcánico con una pendiente muy suave la estromboliana recibe el nombre del estromboli un volcán al sur de italia y en ella la erupción es permanente acompañada de frecuentes paroxismos explosivos y de vez en cuando decoladas de lava ésta es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes y violentos con proyecciones de escorias o bombas no se producen cenizas y cuando la lava rebasa por los bordes del cráter desciende por sus laderas y barrancos pero no alcanza tanta extensión como la del tipo de volcán jaguayano la volcánica se llama así por el volcán vulcano en las islas italianas de Lípari en ella se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez por ello las explosiones son muy fuertes y la lava que emite es muy viscosa produce mucha ceniza y otros materiales fragmentarios que son lanzados al aire y cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie por ello resulta áspera y muy regular formándose lavas cordadas la peleana se llama así por el monte Pelé en Martinica en ella la lava es muy viscosa y se consolida con gran rapidez llegando a tapar por completo el cráter la enorme presión de los gases sin salida levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa o bien destroza la parte superior de la heladera y la cracatoana se llama así por el monte cracatoa la lava ascendente es muy viscosa con una temperatura bastante baja con lo que va cerrando al enfriarse la apertura del cráter los gases se van acumulando y ocasionan una gran explosión con la voladura de parte del cráter muchas veces se forma un pitón volcánico esto es un monte o roque de forma cilíndrica formado por la extrusión de una lava muy viscosa que se solidifica rápidamente la explosión de 1883 desató una energía de 350 megatones esto es 10.000 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima fue percibida en un 10% del globo terráqueo viajando hasta la isla de Madagascar y Australia y los tsunamis generados alcanzaron los 40 metros de altura y en la última parte del vídeo vamos a conocer los riesgos, predicciones y prevención de terremotos y erupciones volcánicas los riesgos geológicos son amenazas derivadas de procesos geológicos que causan daños a la vida de los seres humanos y a sus pertenencias y construcciones el riesgo depende tanto de la intensidad y de la frecuencia del fenómeno como de la densidad de población y la cantidad y tipo de infraestructuras del lugar afectado así en una zona deshabitada el riesgo es nulo pero en una zona con peligrosidad media y con gran densidad de población e infraestructuras mal diseñadas puede ser semejante al de una zona de elevada peligrosidad sísmica que posea construcciones diseñadas para resistir terremotos en nuestro planeta hay anualmente un millón de seísmos pero solo unos 150.000 son percibidos por la población y el resto solo pueden ser percibidos mediante los sismógrafos para valorar la fuerza de un terremoto se usan dos tipos de medidas la magnitud y la intensidad la primera mide la energía liberada en el hipocentro y se usa la escala de Richter que es exponencial esta escala asciende cada nivel multiplicando por 30 esto significa que por cada unidad que se sube en la escala la energía liberada se multiplica por 30 por ejemplo un seísmo de magnitud 5 libera 30 veces más energía que uno de magnitud 4 mientras que la intensidad valora los daños causados en un seísmo en un lugar determinado se usa la escala macrosísmica europea la EMS 98 que tiene 12 niveles su máxima intensidad es en el epicentro y disminuirá a medida que nos alejemos de él esta sería la escala de Richter una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter en la primera columna estaría la magnitud en la segunda la descripción en la tercera los efectos y en la cuarta la frecuencia de ocurrencia otra forma de medirlo es mediante la escala EMS 98 como hemos dicho antes que relaciona el grado de intensidad con las consecuencias y dicho grado va del 1 al 12 en la primera columna podemos ver el grado y en la segunda las consecuencias mientras que para valorar la explosividad de un volcán se utiliza el índice de explosividad volcánica una escala de 8 grados con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica la escala está ordenada de menor a mayor riesgo en la primera columna tendríamos el índice propiamente dicho en la segunda el volumen del material arrojado en la tercera la clasificación a continuación la descripción la altura que alcanzan las cenizas y la frecuencia con que puede ocurrir esta explosión volcánica y en este otro gráfico podemos apreciar el sistema de valoración de este índice de explosividad volcánica en la segunda columna están en kilómetros cúbicos el volumen de materiales de todo tipo que expulsa el volcán y en la tercera ejemplos de erupciones volcánicas a lo largo de los últimos 600.000 años vemos como la de yellowstone ha sido sin lugar a dudas la más explosiva y fuerte de todas y esta otra se trata de una comparativa de las principales supererupciones en los eeuu con las mayores erupciones volcánicas históricas en los siglos 19 y 20 pero terremotos y erupciones volcánicas se pueden predecir pues los terremotos todavía no pero donde ha habido cada cierto tiempo seguirán produciéndose con similar intensidad y periodicidad y precisamente la teoría del rebote elástico nos ayuda a predecir fallas que son susceptibles de sufrir en poco tiempo un desplazamiento sin embargo las erupciones volcánicas sí que se pueden predecir con cierta precisión si tenemos instrumentos y personal encargado de la vigilancia del volcán para ello hay que tomar dos medidas la primera es registrar los indicios de que el magma se está acumulando en la cámara magmática y va a ascender hacia la superficie esto está acompañado de unos microseísmos llamados temblores volcánicos que lo predicen y la segunda es medir la composición cantidad y temperatura de los gases expulsados por el volcán antes de la erupción evidentemente no podemos detener los procesos volcánicos o sísmicos pero sí que podemos adoptar decisiones adecuadas para reducir el riesgo de sus efectos la primera es evitar construir en zonas de peligrosidad elevada a esto se le llama ordenación adecuada del territorio la segunda consiste en diseñar edificios y estructuras resistentes a los terremotos y por último tener un plan adecuado de emergencias educando a la población mediante planes de evacuación y de emergencia y esto ha sido todo muchas gracias por escuchar de alguna manera ya hemos visto cómo funciona este motor despido por ahí que cierren sus micrófonos chicos Jesús Mendieta Jesús Mendieta listo entonces vamos a avanzar en esta primera parte de la tectónica de placas hablaremos de cómo se mueven estas placas y las dos teorías la de la deriva continental y la de la tectónica de placas y antes que nada explicaremos cómo se mueven estas placas según el modelo geofísico en las dos capas donde se produce la actividad geológica superficial es en la litosfera y también en la mesosfera la primera de ellas la litosfera es la capa superficial de la tierra tiene un comportamiento sólido y rígido y está constituida por la corteza y por la parte más externa del manto superior lo que se llama manto residual que también es sólido el grosor medio de unos 100 kilómetros más o menos en los océanos en los 65 y en los continentes 120 y esta litosfera está dividida a su vez en fragmentos llamadas placas tectónicas por tanto estas placas serían como una especie de puzzle que flotan sobre la mesosfera y se mueven empujadas por las corrientes de confección las fricciones y choques entre las placas generan seísmos erupciones volcánicas cordilleras pliegues o fallas la litosfera a su vez se encuentra flotando sobre una capa pastosa denominada astenosfera que es la parte superior de la mesosfera se trata de la zona superior del manto terrestre ubicada justo debajo de la litosfera y llega desde los 30 o 130 kilómetros hasta los 660 y se compone de materiales licatados en estado sólido y semifundidos que permiten bueno un segundo que se está que vamos a pintarlo de nuevo tectónica de placas hablaremos de cómo se mueven estas placas y las dos teorías la de la deriva continental y la de la tectónica de placas y antes que nada explicaremos cómo se mueven estas placas según el modelo geofísico en las dos capas donde se produce la actividad geológica superficial es en la litosfera y también en la mesosfera la primera de ellas la litosfera es la capa superficial de la tierra tiene un comportamiento sólido y rígido y está constituida por la corteza y por la parte más externa del manto superior lo que se llama manto residual que también es sólido el grosor medio es de unos 100 kilómetros más o menos el océano sería 65 y en los continentes 120 y esta litosfera está dividida a su vez en fragmentos llamadas placas tectónicas por tanto estas placas serían como una especie de puzzle que flotan sobre la mesosfera y se mueven empujadas por las corrientes de confección las fricciones y choques entre las placas generan seísmos erupciones volcánicas cordilleras pliegues o fallas la litosfera a su vez se encuentra flotando sobre una capa pastosa denominada astenosfera que es la parte superior de la mesosfera se trata de la zona superior del manto terrestre ubicada justo debajo de la litosfera y llega desde los 30 o 130 kilómetros hasta los 660 y se compone de materiales silicatados en estado sólido y semifundidos que permiten la deriva continental es de la tercera clases nasol pueden realizarlo con la base de 85 y con una mucha buena picamática entonces esta gana hadengas y la que envía se puede avezar con hacer un avón de laljar entonces damos voy a cerrar y la voy a volver a abrir porque un segundo estoy reiniciando el powerpoint voy a cerrar voy a cerrar y la voy a cerrar de la tectónica de placas y antes que nada explicaremos cómo se mueven estas placas según el modelo geofísico en las dos capas donde se produce la actividad geológica superficial es en la litosfera y también en la mesosfera la primera de ellas la litosfera es la capa superficial de la tierra tiene un comportamiento sólido y rígido y está constituida por la corteza y por la parte más externa del manto superior lo que se llama manto residual que también es sólido el grosor medio de unos 100 kilómetros más o menos el océano sería 65 y en los continentes 120 y esta litosfera está dividida a su vez en fragmentos llamadas placas tectónicas por tanto estas placas serían como una especie de puzzle que flotan sobre la mesosfera y se mueven empujadas por las corrientes de confección las fricciones y choques entre las placas generan seísmos erupciones volcánicas cordilleras pliegues o fallas la litosfera a su vez se encuentra flotando sobre una capa pastosa denominada astenosfera que es la parte superior de la mesosfera se trata de la zona superior del manto terrestre ubicada justo debajo de la litosfera llega desde los 30 o 130 kilómetros hasta los 660 y se compone de materiales licatados en estado sólido y semifundidos que permiten la deriva continental es decir que se muevan los continentes precisamente la parte inferior de la mesosfera está sobre una capa llamada capa de ubicada entre el manto y el núcleo y en ella se producen reacciones químicas de transformación molecular entre los materiales del núcleo y del manto estas reacciones emiten una gran cantidad de energía calorífica que eleva la temperatura de enormes masas del manto ascendiendo hacia la litosfera y a estos le llaman corrientes de convección desplazando las capas tectónicas dichas corrientes de convección son como un motor que mueve estas placas tectónicas de una forma muy pero que muy lenta y es algo similar a la calefacción de una casa en la que el aire caliente se enfría baja hacia abajo allí se calienta y vuelve otra vez a subir y el origen de todo esto está en la teoría de la deriva continental que vamos a explicar su ideólogo fue el meteorólogo y geofísico alemán alfred de géner que la plasmó en el libro el origen de los continentes y los océanos esta teoría dice que se desplazan las masas continentales unas respecto a otras y como lo desarrolló bueno pues la desarrolló a partir de observaciones empíricos racionales pero no pudo explicarse de manera adecuada hasta la década de 1960 con la teoría de la tectónica de placas de géner planteaba que hace 200 millones de años sólo existía un supercontinente pangea rodeado de un solo océano pantalasa pangea se fragmentó en continentes más pequeños que fueron derivando hasta las posiciones que ocupan actualmente y las observaciones en las que se basó fueron en las geográficas las geológicas las paleoclimáticas y las paleontológicas las primeras son muy claras hay una gran coincidencia entre las formas de las costas de los continentes especialmente entre sudamérica y áfrica y esta coincidencia es aún mayor si se tienen en cuenta no las costas actuales sino los límites de las placas continentales además hay coincidencias de estructuras geológicas situadas en continentes alejados que al unirse entre sí coinciden con el antiguo supercontinente pangea por ejemplo caderas montañosas valles fluviales etcétera en tercer lugar están las coincidencias paleoclimáticas ya que se basa en zonas que hoy tienen climas diferentes pero que en la antigüedad compartían un mismo clima y por último las coincidencias paleontológicas ya que se han encontrado restos fósiles de un mismo organismo en continentes que están hoy en día separados y una vez determinó las cuatro coincidencias lo que hizo de género fue desarrollar su hipótesis dijo que los continentes estaban formados por silicatos de aluminio llamado sial y estos silicatos flotaban sobre una capa de magnesio llamada sima que era mucho más densa y de naturaleza semisólida permitiendo los desplazamientos de los continentes pero esta teoría fue rechazada inicialmente por la ciencia oficial porque no explicaba cómo se fragmentó pangea y porque no decía qué fuerza desplazó los continentes hasta la situación actual aunque luego la ciencia oficial tuvo que retractarse en esta diapositiva podemos ver una recreación sencilla de cómo se rompió el supercontinente pangea y los trozos derivaron hasta la situación actual como hemos dicho antes 50 años después se demostró la teoría debe género y estos fueron los movimientos de los continentes en los últimos 250 millones de años el más destacado es el que afectado al tamaño y a la disposición de los continentes que pasaron de ser casi inexistentes hasta ocupar un tercio de la superficie en la actualidad en este vídeo podemos ver todos los cambios que han sufrido a lo largo de la historia geológica de la tierra y ahora de una forma menos visual pero más efectiva podemos ver las seis grandes etapas que hubo de 50 en 50 millones de años durante los últimos 250 millones de años desde el supercontinente llamado pangéa hasta nuestra época y la tectónica de placas es la demostración de la teoría de la deriva continental 50 años después de que alfer be género la postulará pero antes de entrar en el tema vamos a hablar del paleomagnetismo para entender mejor toda esta teoría la tierra es como un gigantesco imán con un polo norte y un polo sur magnéticos y la magnetita es un mineral cuyos cristales orientan según el campo magnético terrestre el magma que sale de los volcanes contiene pequeños cristales de magnetita que se mueven desordenadamente debido al calor cuando el magma se enfría se crea una roca ígnea y los cristales de magnetita se orientan según el campo magnético terrestre por tanto el paleomagnetismo es el estudio de la orientación de los cristales de magnetita en las rocas magmáticas formadas hace millones de años y esto ha permitido saber que a lo largo de la historia de la tierra se han producido inversiones en la orientación del campo magnético terrestre y esto hace que la polaridad magnética pueda ser de dos tipos la normal que es la actual y la invertida y qué es la tectónica de placas pues es una teoría que dice que la litosfera está dividida en placas con puzzles y estas placas flotan y se mueven sobre la mesosfera y cuál es el motor que las mueve pues las corrientes de convección que hemos comentado antes precisamente en los años 60 en los fondos marinos se descubrieron enormes cadenas montañosas llamadas dorsales oceánicas y al estudiar las rocas que formaban estas dorsales se comprobó que sus cristales magnetita no tenían todos la misma polaridad se apreciaron bandas de rocas ígneas de polaridad magnética actual la normal alternadas con bandas de polaridad inversa y curiosamente estas bandas estaban dispuestas simétricamente respecto al eje de la dorsal esto explica la separación de los continentes debido a la expansión del fondo oceánico produciéndose el crecimiento de la litosfera a partir del magma que sale a lo largo del eje de la dorsal por tanto estas dorsales oceánicas son el claro exponente de que la corteza terrestre se está expandiendo por esa zona y estas dorsales oceánicas están por todo el planeta como podemos apreciar en la siguiente imagen dichas dorsales son como una especie de costuras que rodean toda la superficie del planeta y la cosen entre sí algo que queda muy patente en esta siguiente imagen vemos que están por el atlántico el pacífico y el índico gracias a todo esto podemos saber la edad del fondo oceánico en este mapa podemos ver quién rojo sería el fondo oceánico más joven que está junto precisamente las dorsales por ejemplo en la centroatlántica mientras que en azul tenemos el más antiguo por ejemplo junto a las costas norteafricana y norteamericana es decir que mientras más lejos de la dorsal más antiguo es el fondo marino porque está creciendo por la misma dorsal oceánica en resumen que la tectónica de placas es una teoría que explica varios conceptos por ejemplo la forma en que está estructurada la leitosfera la porción externa más fría y rígida de la tierra explica también como las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la tierra se deslizan sobre el manto terrestre fluido como se formaron las cadenas montañosas es decir la orogénesis asimismo da una explicación al hecho de que los terremotos y los volcanes se concentran en las regiones muy concretas del planeta por ejemplo el cinturón de fuego del pacífico que veremos en la parte 2 o a la ubicación de las grandes fosas submarinas junto a islas y continentes y no en el centro del océano y esto ha sido todo después de este complicado avance sobre la técnica de placas vamos a ver qué tipos de bordes generan en este segundo vídeo de la tectónica de placas hablaremos de los datos genéricos de las mismas así como de los diferentes tipos de bordes que hay divergentes convergentes y transformantes y empezamos con unos datos genéricos sobre qué son las placas tectónicas la capa sólida externa de la tierra está formada por la corteza que es la zona más externa y es la tierra realmente que pisamos y también los fondos de los océanos y por otra parte está el manto residual que es una capa más externa del manto superior y tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros aunque varía depende si está en los océanos o en los continentes está compuesto de peridotita que es una roca magmática formada por tres silicatos y que se mantiene curiosamente en estado sólido debido a su elevado punto de fusión esto hace que el manto residual se comporte como un sólido que es lo que es se llama residual porque ha perdido el resto de silicatos cuyo punto de fusión es inferior y al fundirse han ascendido hasta la superficie existen dos tipos de litosfera la continental y la oceánica la primera son los continentes y las plataformas continentales está formada por la corteza granítica continental y el manto residual de un expresor medio de unos 120 kilómetros pero puede llegar incluso a los 250 y luego tenemos la oceánica que son los fondos de los océanos y está formada por la corteza basáltica oceánica y también el manto residual y tiene un espesor medio de unos 65 kilómetros la litosfera se haya dividida en fragmentos o placas tectónicas y estas son también de dos tipos las oceánicas formadas tan solo por la litosfera oceánica y las mixtas que son la litosfera oceánica más la continental y a continuación veremos un mapa explicativo de las diferentes placas tectónicas las de mayor tamaño que prácticamente abarcan uno o más continentes incluso y las más pequeñas que están entre las de mayor tamaño y hacen de nexo de unión y todas ellas configuran un puzzle que encaja perfectamente en la superficie de nuestro planeta y cómo se comportan estas placas pues se mueven chocando unas con otras rozándose entre sí o alejándose unas de otras la velocidad de desplazamiento va desde las más rápidas que alcanzan los 15 centímetros al año hasta las más lentas que suelen moverse a una velocidad de unos dos centímetros y medio al año aproximadamente estas placas están lógicamente en contacto entre sí unas con otras y crean tres tipos de bordes límites o márgenes entre ellas pueden ser constructivos o divergentes es decir cuando se separan y hay dos modelos cuando son dos placas oceánicas por ejemplo las dorsales oceánicas o cuando es una continental y otra oceánica el gran valle del riz por poner un ejemplo también pueden ser destructivos cuando los límites son convergentes es decir que chocan hay tres tipos la oceánica contra la continental ejemplo los andes la oceánica contra la oceánica el archipiélago de japón o la continental contra la continental la cordillera del himalaya y por último estos bordes pueden ser transformantes es decir cuando se rozan las placas y hay dos ejemplos la placa continental contra la continental y un claro ejemplo sería la falla de san andrés o la oceánica contra la oceánica las segmentadoras de las dorsales oceánicas bueno pues estos tres tipos de bordes así como sus ejemplos vamos a estudiarlos a continuación aquí podemos ver la explicación de lo que hemos comentado anteriormente los tres tipos de bordes que hay el convergente el divergente y el transformante y aquí tenemos lo mismo pero visto de otra forma y a continuación vamos a explicar los tres tipos de bordes uno por uno los primeros son los constructivos o divergentes hay zonas en la litosfera en la que se forman nueva corteza oceánica y por tanto las placas se separan y el vacío que resulta de esta separación es rellenado por material de la corteza que surge del magma de las capas inferiores un caso atípico a esto serían los puntos calientes que vamos a explicar en el tercer vídeo dedicado a la tectónica de placas estos puntos no están en los límites de las placas tectónicas pero sí que existe actividad sísmica y tectónica al final veremos el porqué bueno pero en definitiva los dos grandes ejemplos de estos bordes divergentes serían las dorsales oceánicas que están en las placas oceánicas y el gran valle del riz por ejemplo que estaría en las placas continentales la dorsal oceánica mesoatlántica es un ejemplo de un choque de placas oceánicas que al formarse han creado una fosa tectónica que divide en dos el océano atlántico es gigantesca tiene 15.000 kilómetros de longitud y unos 1500 kilómetros de ancho la altura de las montañas oscilan entre los mil y los 3000 metros aunque están sepultadas lógicamente por el agua se trata de una cordillera dividida por un valle central alargado y estrecho llamado riz que es una fosa tectónica originada por el hundimiento del terreno al romperse en dos bloques y se originó gracias al magma candente que trata de subir a la superficie pero que se topa con las aguas oceánicas al enfriarse hace que de la erupción volcánica subacuática surja una pared de lava endurecida que pasa a ser la nueva capa del suelo en el lecho marino y de esta forma es como el océano atlántico se va ensanchando creando a su vez unas montañas gigantescas a modo de sutura entre áfrica y europa y por otro lado américa y el segundo ejemplo que vamos a ver de bordes divergentes es el gran valle del riz pero en vez de ser oceánicas aquí las placas son continentales este ejemplo también es una fosa tectónica que divide a áfrica en dos de norte a sur tiene 4.800 kilómetros de largo y se desplaza entre dos centímetros y medio y cinco al año este enorme valle separará áfrica oriental de la occidental las aguas penetrarán en ella por somalia y formarán un mar alargado como el mar rojo en el fondo de esta fosa y grandes lagos actualmente de carácter tectónico de forma alargada y también numerosos volcanes y se formó hace aproximadamente unos 30 millones de años y una vez hemos estudiado los divergentes vamos a hacer lo propio con los convergentes poniendo tres ejemplos claros de ellos y si en los divergentes se construía la litosfera en los convergentes se destruye porque las placas chocan entre sí y una placa la más densa se subduce debajo de la otra puede haber tres posibilidades que una placa oceánica choque contra una continental la oceánica es empujada debajo formando una zona de subducción y en la superficie se crean dos formaciones geológicas una fosa oceánica y una cordillera en la segunda es el choque de dos placas oceánicas formando un arco de islas y el tercer tipo es el choque de dos placas continentales que colisionan y crean grandes cordilleras formando un borde de abducción bueno pues estos tres tipos de choques dan como resultado tres ejemplos de formaciones geológicas que vamos a estudiar el primero sería el choque de una placa oceánica con otra continental creando los andes y la fosa de perú chile este choque origina un prisma de acreción que es una gran masa de sedimentos que se acumulan en forma de cuña en la zona de subducción el segundo caso sería el choque de dos placas oceánicas que daría origen a un archipiélago como el de japón y el tercer tipo sería el choque de dos placas continentales que daría por ejemplo origen al himalaya y la meseta del tíbet como hemos dicho la fosa del perú chile y los andes se formaron por el choque de una placa oceánica y otra continental la oceánica que es más densa se subduce por debajo de la continental que es menos densa creando la fosa de perú chile y la cordillera de los andes ambas tienen una longitud de unos 8500 kilómetros y una profundidad la fosa de 8000 metros y los andes de hasta casi 7000 metros de altura pero lo curioso es que ambas continúan creciendo en profundidad en altura y estamos ante una zona de grandes terremotos y volcanes el actual cinturón del fuego del pacífico y en esta zona están varias de las montañas más altas del planeta su origen data de aproximadamente hace unos 200 millones de años el archipiélago del japón se originó por el choque de dos placas oceánicas en la que una se subduce debajo de la otra tiene unos 3700 kilómetros y una profundidad de la fosa de hasta 9000 metros y la altura de las islas es casi de 4000 lo curioso aquí es que si chocan ambas placas oceánicas los volcanes pueden emerger por encima del nivel del mar formando islas volcánicas y se disponen en forma de arco llamado arco de islas y junto a estas islas hay unas fosas de subducción submarinas muy grandes se empezó a crear hace unos 300 millones de años y un ejemplo del choque de dos placas convergentes continentales es la creación del himalaya y la meseta del tíbet ésta se ha creado porque la placa india se ha subducido por debajo de la euroasiática el himalaya tiene los 2.600 kilómetros de longitud una anchura de hasta 370 kilómetros y contiene las montañas más elevadas del planeta e incluso se siguen todavía elevando aún más estamos ante una zona de mucha actividad sísmica pero nula actividad volcánica y se formó hace aproximadamente unos 50 millones de años cuando el mar que la separaba empezó a estrecharse hasta desaparecer por completo todavía la placa de la india empuja y distorsiona la hidrosfera asiática en más de 3000 kilómetros al norte de los himalayas y vamos a por el tercer y último tipo de bordes los pasivos transformantes con sus dos ejemplos en ellos no se crea ni destruye la litosfera las placas lo que hacen es deslizarse lateralmente una respecto a la otra en sentido opuesto estas fracturas o fallas transformantes se encuentran cada 50 o 100 kilómetros en las dorsales oceánicas cortándolas y desplazando las por esto estas cadenas de montañas submarinas no forman una estructura contigo cuando las tensiones acumuladas son muy elevadas las placas lo que hacen es avanzar bruscamente y se producen fuertes eísmos dos ejemplos serían la falla de san andrés en una placa continental o las segmentadoras dorsales oceánicas en las placas oceánicas vamos a verlas la falla de san andrés está entre los dos extremos de dos placas continentales y es parte del sistema de fallas producto del roce entre la placa norteamericana y la del pacífico tiene unos 1300 kilómetros de longitud y se desplaza entre dos y medio y tres centímetros al año debido a su brusco desplazamiento en momentos de máxima tensión provoca fuertes seísmos y estos son muy peligrosos porque está ubicada en una zona donde hay muchísima población se cree que en los próximos 50.000 años la península de la baja california se desplazará hacia el norte separándose de méxico y convirtiéndose en una isla se calcula que llegará aproximadamente a alaska dentro de unos 50 millones de años y el segundo ejemplo de placas transformantes son el choque de dos placas oceánicas estas segmentadoras dorsales oceánicas lo que hacen es dividir las dorsales oceánicas y hay a cientos mejor dicho a miles por todo el planeta al producirse los bordes constructivos de placas dividen las dorsales oceánicas en segmentos más o menos cortos de trazo recto para acomodarlos a un trazado general curvo o sinuoso u oblicuo respecto de la dirección de expansión del suelo oceánico estamos hablando de una zona de grandes eismos y de intensa actividad volcánica porque es una zona constructiva y cuando comenzaron a formarse pues con la expansión de los océanos y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda para más información vamos a ver que existen sitios donde se crea y donde se destruye la litosfera esta imagen es muy interesante que nos muestra la edad de la litosfera oceánica podemos ver que frente a las costas de nuestro país se ha venido creando nueva corteza oceánica y eso es interesante porque de algún modo nos muestra cómo se está dando la actividad en la región aquí está nuestro país y vemos que hay la placa de cocos que estás subduciendo bajo la placa de norteamérica y bueno eso es interesante checa vamos los científicos filmaron las fallas oceánicas la prueba de que las placas se separan estas formaciones llamadas almohadas creadas por la lava solidificada demuestran que las erupciones volcánicas crean nuevo suelo marino aquí vemos cómo se forman junto a la costa de Hawái el fuego de la creación arde bajo el mar la lava y las rocas se enfrían tras alcanzar la superficie formando la capa más exterior del planeta de unos 100 kilómetros de espesor llamada litosfera a lo largo de las dorsales oceánicas se producen terremotos que son más profundos en los bordes de las placas continentales y bajo las grandes cordilleras como los andes y el himalaya estos terremotos revelan que la litosfera está fracturada como una gigantesca cáscara de huevo en unas 20 placas y esta es la placa continental africana la indo-australiana la del pacífico igual que esta lava fluye ladera abajo las placas tectónicas flotan sobre una superficie de roca derretida bajo la litosfera los continentes no tienen que abrirse paso a través de la dura corteza como alegaban los detractores de Wegener sino que se deslizan como enormes balsas en su viaje las placas interactúan de cuatro formas en las zonas de divergencia se separan en las fallas transformantes se deslizan sin crear ni destruir litosfera y en las zonas de convergencia chocan y a veces la más densa se sumerge bajo la menos densa y estos movimientos dan forma a la superficie de la tierra aquí en esta imagen podemos ver las principales placas en las que está dividido nuestro planeta y sobre todo podemos visualizar la placa norteamericana la placa de Cocos la placa del Pacífico y la placa del Caribe que de algún modo son las que interactúan para generar tanto el relieve como las principales interacciones entre las placas podemos decir que la placa norteamericana y la placa del Pacífico en México se mueven una con respecto a la otra y que la placa de Cocos está subduciendo a la placa norteamericana por otro lado la relación entre la placa norteamericana y la placa del Caribe también es una falla que ni destruye ni produce corteza por lo tanto podríamos decir que solamente la interacción entre la placa norteamericana y la placa de Cocos en esta región está destruyendo corteza oceánica y aquí un poco más a detalle y vemos que en realidad Cocos interactúa también con una pequeña placa que es la placa de Ribera y esta imagen esta línea dentada nos muestra la zona de subducción y pues acá podemos ver que tenemos una transformación de todo esto hasta prácticamente California entonces la placa del Pacífico se está moviendo en esta dirección la placa de Norteamérica se está moviendo en esta otra dirección Cocos se mueve en esta dirección y bueno Ribera tiene ahí un comportamiento un poco errático pero también al momento en el que se mueve la del Pacífico en esta dirección subduce en esta zona también entonces esto es algo bien interesante y sobre todo también la dirección en la que se está moviendo cada una de las placas es un tema importante En esta tercera parte de la tectónica de placas hablaremos de qué son los volcanes y los seísmos cómo se forma un océano y qué significa el ciclo supercontinental aunque volcanes y seísmos los trataremos en dos vídeos aparte vamos a dar unas breves pinceladas principalmente los volcanes están ubicados en los límites de las placas en sus márgenes constructivos están los volcanes fisurales y de ellos mana una lava básica muy fluida que al enfriarse origina mantos de oscuro basalto son como una fisura que puede tener cientos de metros por el contrario en los márgenes destructivos están los volcanes puntuales que tienen la típica forma cónica y liberan un magma que se ha modificado al atravesar la corteza terrestre al enfriarse crean rocas de color claro llamada andesíticas y en la zona más activa está precisamente en el cinturón de fuego del Pacífico los terremotos también están ubicados en los límites de las placas y según su intensidad pueden ser poco intensos y destructivos porque serán en los márgenes constructivos de dichas placas es decir que sus hipocentros están cerca de la superficie terrestre por el contrario pueden ser muy intensos y destructivos si se dan en los márgenes destructivos de las placas porque sus hipocentros están a más de 5 kilómetros de profundidad ¿y qué es el plano de Wadati Benioff? pues exactamente es el lugar donde se ubica el hipocentro del seísmo y cuanto más profundo más destructivo es y la zona donde hay mayores seísmos y volcanes es en el cinturón de fuego del pacífico que tiene forma de herradura y una extensión de 40.000 kilómetros allí están prácticamente la gran mayoría de volcanes y es donde se producen casi todos los terremotos del mundo e incluso los de mayor magnitud a esta gran costura por llamarla de alguna forma de la tierra también se la conoce como el anillo de fuego del pacífico y vamos a poder verlo en la siguiente diapositiva aquí lo tenemos rodea todo el océano pacífico tiene 40.000 kilómetros de longitud y es donde se producen los mayores terremotos siendo además la zona volcánica más activa del planeta en la parte americana están las grandes cordilleras de norteamérica y sudamérica mientras que en el pacífico están los arcos insulares es en definitiva una zona con gran actividad sísmica y volcánica y prueba de ello es este mapa donde podemos ver los principales volcanes y seísmos activos desde 1900 hasta 2013 y vemos como esta es la principal zona más activa del mundo en cuanto a seísmos y a volcanes en ella se producen el 90% de los terremotos del mundo y alberga el 75% de los volcanes activos e inactivos de nuestro planeta en la segunda parte del vídeo de tectónica de placas dijimos que explicaríamos la teoría del punto calince o hotspot vamos a hacerlo se trata de áreas de actividad volcánica alta en zonas alejadas a los márgenes de placa y a esto se le llama volcanes intraplaca para explicarlo Tuzo Wilson elaboró una teoría diciendo que hay plumas del manto que ascienden por convección desde el límite entre el núcleo y el manto la famosa capa D cuando estos materiales llegan a la litosfera se funden y forman inmensas masas de magma que al salir al exterior crean los volcanes intraplaca estos volcanes submarinos pueden salir de la superficie formando islas volcánicas que serán más antiguas cuanto más se alejen del punto caliente debido al movimiento de la placa dos claros ejemplos de ello son las islas Hawái y las islas Galápagos y en el siguiente mapa podemos ver los diferentes puntos calientes que hay dispersos por toda la superficie terrestre vemos como muchísimos de ellos no coinciden con los límites de las placas esto es debido al movimiento de estas placas por toda la superficie terrestre quizás los más conocidos de todos son los de Hawái las islas Galápagos y Yellowstone y vamos ahora a saber cómo se forma un océano todo empieza con el empuje de las corrientes del magma del manto que provocan inicialmente un levantamiento de la litosfera continental que al hundirse su parte inferior se vuelve más fina y acaba agrietándose un ejemplo de esto sería el valle del rift africano pues bien la tensión producida por las corrientes del magma que se mueven en sentidos opuestos por debajo de la placa producen una serie de grietas paralelas llamadas fallas directas que originan el hundimiento de su zona central formándose una larga fosa tectónica un ejemplo sería el lago Niasa también en África y la acción de las corrientes del magma acaba por romper la litosfera a lo largo de la fosa tectónica en dos bloques la depresión creada va acumulando agua originando lagos o mares largados como el mar rojo y finalmente a lo largo del rift el magma que surge se enfría y origina rocas basálticas que permite la formación de litosfera de tipo oceánico cuyo crecimiento continuado hace que el fondo oceánico continúe expandiéndose provocando el alejamiento de los dos bloques continentales y el crecimiento del mar que los separa un claro ejemplo sería el océano atlántico y estas son las cuatro etapas por las que pasa la formación de un océano y para finalizar explicaremos la teoría del ciclo supercontinental también es conocido como el ciclo de Wilson en honor a la persona que formuló esta teoría y asegura que cada 400 o 500 millones de años todas las masas de tierra emergidas se unen formando un supercontinente esto se debe a que el desplazamiento de las placas se realiza sobre una superficie esférica por lo que los continentes terminan por chocar y soldarse formándose una gran masa continental y esto no ha ocurrido una ni dos sino varias veces a lo largo de la historia de la tierra pero al formarse el supercontinente este impide la liberación del calor interno por lo que se vuelve a fracturar y comienza un nuevo ciclo en resumen que según Wilson las masas continentales permanecen se unen y se fragmentan en cada ciclo mientras que las cuencas oceánicas se crean y se destruyen otros ejemplos de continentes pasados serían columbia onina rodinia panoya o pangea aunque se cree que ha habido muchos más estos son todos los supercontinentes que Wilson cree que se han formado desde los orígenes de la tierra hasta la actualidad como podemos ver cada varios millones de años el ciclo de construcción de continentes y fragmentación de los mismos es una constante en la tierra aquí estarían ordenados desde el más moderno hasta el más antiguo es decir en orden inverso y estos cuatro serían los últimos supercontinentes como hemos dicho antes es un ciclo eterno de unión y fragmentación de continentes a lo largo de toda la historia geológica de nuestro planeta y algo muy importante los continentes permanecen aunque se fragmentan mientras que los océanos como hemos dicho antes son los que se crean y también se destruyen vamos a ver el proceso paso a paso para tenerlo mucho más claro en un primer lugar el continente se fragmenta por acción de puntos calientes que abomban y adelgazan la corteza terrestre hasta romperla originándose un rift continental como el famoso gran valle del rift africano en segundo lugar en la línea de fragmentación se empieza a formar la litosfera oceánica o borde constructivo que separa los márgenes continentales si continúa la separación el rift es invadido por el mar y se va transformando en una dorsal oceánica los continentes quedan separados por una pequeña cuenca oceánica como el actual mar rojo y de la segunda pasamos a la tercera fase la separación el proceso podemos decir que continúa y los continentes se separan progresivamente entre ellos aparece una cuenca oceánica ya bastante ancha con una dorsal bien desarrollada un claro ejemplo de esto sería el océano atlántico actual la cuarta fase es la del hundimiento cuando la cuenca oceánica alcanza cierto tamaño y es suficientemente antigua los bordes de contacto con los fragmentos continentales se vuelven fríos y densos y comienzan a hundirse debajo de los continentes de esta forma se genera un borde destructivo en esta zona se origina una cadena montañosa que va bordeando al continente como sería la cordillera de los andes y la corteza oceánica se desplaza desde el borde constructivo al de destrucción como una especie de cinta transportadora por lo que la cuenca oceánica deja de crecer un caso sería el océano pacífico a continuación viene el estrechamiento dada la forma esférica de la tierra otros bordes constructivos pueden empujar a los fragmentos continentales en sentido contrario con lo que la cuenca oceánica se va estrechando un claro ejemplo sería el mar mediterráneo y por último el choque ya que al desaparecer la cuenca oceánica las dos masas continentales chocan por unducción y se origina un continente único o supercontinente y ya finalmente sobre la sutura que cierra el océano se forma una cordillera de origen himalayo como la cordillera del himalaya y estos han sido los seis pasos del proceso de formación de un supercontinente y esto ha sido todo muchas gracias por eso podemos decir que en nuestro país en nuestra región más bien se presentan bueno en nuestros mares continentales incluso en nuestros mares nacionales perdón hay áreas donde existen estas interacciones divergentes como lo podemos ver aquí en esta región incluso aquí hay algunas pequeñas zonas divergentes acá y por supuesto en la interacción entre cocos y la placa del pacífico hay zonas transcurriones como podría ser la relación entre la placa del caribe y la placa de norteamérica y por supuesto también en la relación entre la placa norteamericana la placa del pacífico que es esta parte de aquí donde ya en tierra pues están varias fallas en esta región como aquella que provocó el sismo en 2004 en el valle de la laguna salada en Mexicali y bueno por supuesto San Andrés más al norte ¿no? y convergentes es decir que destruyen corteza oceánica pues es esta interacción entre la placa de Rivera y la placa norteamericana en esta parte de aquí que hay subducción donde estaríamos ya hablando de Jalisco posiblemente en los límites con Colima Jalisco Nayarit y el sur de Sinaloa y por supuesto la placa de Cocos que cubre en gran medida esta parte de Colima Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca y hasta Chiapas ¿no? y bueno y se sigue hacia Centroamérica entonces es muy importante esto porque la interacción genera diferentes fenómenos destructivos es decir cuando hay subducción particularmente la subducción no solamente provoca sismos sino que como hemos visto también puede provocar volcanes entonces en esta región de México podríamos estar viendo actividad volcánica como el volcán de Colima y la formación también de cordilleras entonces cuando entra se generan volcanes aquí lo estamos viendo entonces la generación de cordilleras de volcanes es parte de lo que vamos a observar en estas zonas en este vídeo vamos a conocer el relieve terrestre su origen y deformación así como los plegamientos las diaclasas y las fallas y empezaremos explicando qué es el relieve terrestre pues no es ni más ni menos que las formas que tiene la corteza terrestre en la superficie tanto en las tierras emergidas como las que están debajo del agua y dicho relieve es el resultado de dos procesos geológicos opuestos la orogénesis que es constructivo y la gliptogénesis que es destructivo el origen de la orogénesis es lejos de la superficie terrestre y su motor realmente es el calor almacenado en el interior de la tierra y también las presiones geológicas lo que hace es lo siguiente construir el relieve terrestre y a la vez elevarlo y los agentes implicados son los movimientos de placas de la litosfera que originan seismos y también erupciones volcánicas por su parte la gliptogénesis actúa en la superficie de la tierra propiamente dicha y su motor es la energía solar mediante los agentes atmosféricos y otros agentes geológicos externos lo que hace es esculpir o moldear el relieve generado por los procesos internos es decir los de la orogénesis arrasando o llenándolo y los agentes serían el agua el hielo la propia atmósfera o los seres vivos por tanto la orogénesis actuaría desde el interior de la tierra mientras que la gliptogénesis actuaría desde la superficie terrestre la primera construye y la segunda destruye y así la superficie de la tierra iría cambiando mediante un ciclo constantemente en movimiento que no tiene ni principio ni fin en resumen sería un proceso de destrucción y construcción constante y entramos ya en materia hablando de qué es la deformación del relieve terrestre pero antes explicaremos qué significa esfuerzo geológico es la fuerza que soporta una roca por una unidad de superficie hay que tener en cuenta que las rocas de la corteza terrestre se hayan sometidas durante millones de años a enormes fuerzas producidas por el movimiento de las placas tectónicas y estas fuerzas que actúan sobre las rocas son de dos tipos las no dirigidas y las dirigidas la primera es la presión litostática o confinante que es una presión uniforme que actúa en todas las direcciones y su efecto es como una especie de compactación o disminución del volumen de la roca si disminuye por erosión esta presión se produce de modo secundario una descomposición de los materiales y las dirigidas son tres la tensión que son dos fuerzas alineadas dirigidas en sentido divergente y lo que hacen es estirar la roca la compresión que son dos fuerzas alineadas pero en sentido convergente por tanto la acortan y la cizalla que son dos fuerzas de sentido convergente pero no alineadas además se producen tres tipos de deformación la elástica en la que al cesar el esfuerzo la roca recupera su tamaño y forma inicial por tanto es reversible no se crea nada y un ejemplo sería una goma elástica la plástica en la que al cesar el esfuerzo la roca no se recupera y queda deformada no es reversible y esto ocurre en los pliegues sería algo parecido a lo que pasa con la plastilina y la frágil en la que el esfuerzo rompe la roca tampoco es reversible y hay dos tipos las diaclasas en las que la fractura no va acompañada de un desplazamiento de un bloque respecto al otro y fallas en las que sí va acompañada de desplazamiento y en la siguiente diapositiva podemos ver los tres tipos de esfuerzo tensión comprensión y cizalla relacionados con los tres tipos de deformación elástica plástica o frágil pasemos ahora a hablar de las fallas y los plegamientos recordemos recordemos antes tanto fallas como diaclasas se da en rocas de comportamiento frágil y lo que pasa es que se produce una fractura al superar la roca su límite de deformación la diferencia es que en las diaclasas no hay desplazamiento de un bloque respecto al otro y están en la misma posición aunque con una fractura y normalmente solo suele afectar a un estrato y en las fallas si que hay desplazamiento entre los dos bloques y este puede ser de unos pocos centímetros micro fallas o de cientos de metros y precisamente este desplazamiento suele poner en contacto materiales de distintas edades bueno pues aclarado esto vamos a ver las partes de una falla por un lado están los bloques o labios que es cada una de las partes divididas y separadas por la falla el hundido es decir el que ha descendido y el levantado el que se ha elevado luego tenemos el plano de la falla que es el plano de rotura por el que se ha producido el desplazamiento y sirve para orientar la falla el salto que es el desplazamiento de un bloque o labio con respecto al otro el buzamiento que es el ángulo de la falla y la dirección frecuentemente se puede observar sobre el plano de la falla unas estrías denominadas estrías de falla y estas nos indican la dirección del salto neto bueno pues ya que sabemos sus partes vamos a ver los tipos de falla las de plano inclinado que son de dos tipos normales que se originan por fuerzas distensivas y las inversas que se originan por fuerzas compresivas y por otro lado están las de plano de falla vertical que pueden ser verticales o de desgarre pero ambas se originan por fuerzas de cizalladura lo más habitual en la naturaleza es ver grupos de fallas que pueden formar elevaciones denominados macizos centónicos o horse o depresiones denominadas fosas centónicas o graben y en estas representaciones podemos ver cómo se forman los horse y los graben y una vez hemos explicado las fallas vamos a hablar de los pliegues que tienen estas partes la cresta que son curvas que unen los puntos más elevados valles que son las curvas que unen los puntos más bajos el flanco que es cada uno de los lados del pliegue el eje en lugar de los puntos de curvatura máxima también se puede definir como la línea que resulta de la intersección entre el pliegue y el plano axial el núcleo la parte central del pliegue el plano axial la superficie que contiene los ejes de los pliegues de varios estratos la charnela que es la línea de unión de dos flancos y el cabeceo que es el ángulo que forma el eje del pliegue con la horizontal del suelo y existen varios tipos de pliegues según la edad relativa de los materiales pueden ser anticlinales si en el núcleo tienen los materiales más antiguos sinclinales si en el núcleo tienen los más modernos o monoclinal o pliegues en rodilla en la que solo tienen un flanco según la posición de su plano axial pueden ser rectos si es casi vertical inclinados si este forma un ángulo con la vertical o tumbados si el plano axial es casi horizontal según su simetría pueden ser simétricos si el ángulo que forman los dos flancos con la horizontal es casi el mismo o asimétricos si los dos flancos presentan inclinaciones distintas y finalmente por el espesor de sus capas pueden ser isópacos o concéntricos si el espesor de cada estrato no varía a lo largo del pliegue o anisópacos o similares si el espesor es mayor en la zona de charnela y menor en los flancos y el apartado de fallas y plegamientos lo acabaremos explicando que es un manto de corrimiento y un cabalgamiento y este sería su proceso las grandes presiones doblan el material formando un pliegue cada vez más inclinado y si uno de los flancos de este pliegue se rompe siguiendo el plano de la falla se origina una falla inversa el labio elevado se desplaza sobre el hundido formando un encabalgamiento si recorre poca distancia pero si la distancia es mucho mayor se denomina manto de corrimiento y así se forman las montañas que no son ni más ni menos que mantos de corrimiento y como podemos representar el relieve pues vamos con ello un corte geológico es la sección vertical de una parte del terreno donde se representan los diferentes tipos de rocas su constitución y estructura interna y las relaciones geométricas entre ellas por tanto nos permiten conocer la historia geológica de la zona y los estratos serían las capas en las que se disponen las rocas sedimentarias que eso tiene lugar en las cuencas sedimentarias y dicho esto ya podemos explicar estos dos conceptos la estratigrafía que es la ciencia que estudia los estratos y la historia geológica que es la cronología de todos los procesos geológicos de una zona bien pues en base a esto tenemos que tener en cuenta los principios de la historia geológica en la que las capas de sedimentos superiores son más modernas que las inmediatamente inferiores a esto se le conoce como la ley de esteno y la segunda sería la superposición de fenómenos en la que todo proceso geológico es posterior al que afecta y anterior a los que le afectan y como cualquier otra ciencia la geología utiliza una simbología muy concreta tanto para materiales como para procesos geológicos y contactos entre materiales y también para las etapas geológicas estos serían los más habituales para materiales y así se distinguen a simple vista unos de otros vemos como utiliza diferentes tramas para uno y para otro estos serían algunos de los símbolos específicos para los procesos geológicos y los contactos entre materiales mientras que la diferente paleta de colores se utilizaría para distinguir las etapas geológicas bueno y con todo esto podemos elaborar una columna estratigráfica que es una secuencia en la que se han depositado los materiales sedimentarios esta nos aporta diferente información sobre por ejemplo las etapas geológicas en la que se formaron el espesor de los estratos la secuencia de depósito de los materiales el tipo de materiales de que están compuestos la resistencia a la meteorización las series de materiales depositados en un mismo proceso el tipo de contacto existente entre estos materiales y como no la descripción litográfica de dichos materiales se trata pues de una información muy completa y valiosa de un sitio concreto y esta nos aportará una gran cantidad de datos sobre el sitio que estemos estudiando y ya el último paso es la realización de un mapa geológico aquí vemos un ejemplo de un mapa geológico completo con el mapa en sí la escala la leyenda las coordenadas los signos convencionales los cortes geológicos de la zona los principales esquemas y finalmente las columnas estratográficas y finalizaremos este vídeo explicando cómo se realizan los mapas topográficos un mapa topográfico no es ni más ni menos que la representación sobre un plano a tamaño reducido de una parte de la superficie terrestre pero además del relieve también suelen aparecer poblaciones cursos de agua vías de comunicaciones etc en el mapa se incluyen curvas de nivel que permiten reflejar la forma de la superficie de la tierra y la escala sería la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa y hay dos tipos la gráfica que es una línea segmentada que muestra la equivalencia entre la distancia real y la representada y la numérica que es la relación entre el valor de representación y la realidad y son números separados por dos puntos sin especificar las unidades de distancia y aquí podemos ver un mapa con las dos escalas la gráfica y la numérica por su parte las curvas de nivel son líneas imaginarias que unen puntos a la misma altura sobre el nivel del mar la cota sería el número de cada curva de nivel que indica la altura en metros sobre el nivel del mar y la equidistancia sería la distancia en altura entre una curva de nivel y la siguiente hay que decir que en un mapa topográfico esta equidistancia siempre es constante si cortamos el relieve mediante una serie de planos horizontales imaginarios separados cada uno del siguiente por la misma distancia el resultado sería una serie de curvas que unirían todos los puntos que están a la misma altura que el plano que los contiene al proyectar estas curvas sobre un plano este nos mostraría una serie de curvas de nivel concéntricas y después de todo esto ya podríamos hacer el perfil topográfico que es la representación del relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de un mapa de curva de nivel o mapa topográfico y este perfil topográfico nos permite establecer las diferencias altitudinales que se presentan a lo largo por ejemplo de un recorrido esto es muy útil a la hora de construir obras de gran longitud y poca anchura como por ejemplo carreteras vías de tren alcantarillados oleoductos etc y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero gracias Gracias. Y justamente cuando interactúan dos placas tecónicas, particularmente cuando esta interacción se da una placa contra otra, la corteza comienza a levantarse y a deformarse. Y la deformación puede ser plástica, es decir, puede ser suave la deformación y generar estas formas de pliegues, o puede ser, por el contrario, una deformación frágil donde se rompen las placas y se genera una falla. Habitualmente las capas más antiguas están en la parte de abajo, eso depende de cómo estén los pliegues, porque hay varias formas en los pliegues, pero aquí en este caso vemos que la edad disminuye conforme vamos yendo hacia arriba, es decir, las capas más antiguas están abajo y las capas más jóvenes se encuentran arriba. Por otro lado, esta forma se denomina anticlinal y yo lo asimilo a una especie de A, es decir, el anticlinal es una A, está así, en esta forma, como una A mayúscula. Ahora vemos aquí también que estos pliegues ocurren y posteriormente se presentan otros fenómenos, ¿no? Como vemos aquí, esta de aquí coincide con esto de acá y esta de acá coincide con esta otra de acá. Y así sucesivamente podríamos ver cómo hay una coincidencia. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, se formaron las diferentes capas. Es interpretar un poquito la historia de lo que ocurrió. Se formaron las capas. Las más antiguas están abajo, las más jóvenes están arriba. Después vino una gran presión, una compresión, y se deformaron de manera plástica. Se fueron deformando de manera permanente las capas y formaron este anticlinal. Pero después vino la lluvia y como a huitsi huitsi araña se llevó unas capas y perdimos estas capas de aquí, que fueron erosionadas. Entonces, en muchas ocasiones, lo que vamos a encontrar van a ser este tipo de pliegues, en este caso un anticlinal, pero que está erosionado. Y esto que vemos acá, aquí vemos las diferentes capas y aquí le falta un pedazo. Entonces, esto ocurre también en México. Vamos a ver en qué sitios lo podemos ver. Aquí vemos un anticlinal y vemos un sinclinal. El anticlinal, ya dijimos, es la A. Y las capas más antiguas están abajo, de abajo hacia arriba. Y por el otro lado vemos un sinclinal, que es exactamente al revés. Entonces, tenemos un anticlinal y un sinclinal, en este caso. Esto es bastante pequeño, lo podemos ver en las carreteras, pero en ocasiones llegan a alcanzar tamaños mucho más grandes. Entonces, lo que vemos en esta imagen, pues es en la parte de arriba, pues un anticlinal, un sinclinal. En ocasiones vemos que les falta una parte que está erosionada. Pueden ser simétricos, como el primero que observamos abajo. Este, el eje viene aquí, entonces es más o menos simétricos. Puede ser asimétrico, donde vemos que el eje, pues, está un poco inclinado. O puede ser, de plano está tumbado y es un recumbente. Entonces, la simbología también nos dice algo. Vemos aquí, estas son arcillas. Estas están en inglés, conglomerados. Aquí tenemos calizas. Tenemos arenas. Y bueno, lo importante de esto es, esto lo vamos a ver en español, por supuesto, después. Pero lo importante es que veamos que la compresión, cuando ocurren estos fenómenos, se levanta, pero también se deforma. Y la deformación, en este caso, es una deformación plástica que genera estas deformaciones tan importantes, ¿no? Y que hay otras condiciones donde prácticamente se deforma. Esto puede seguir avanzando. Me pondré un caso donde lo vimos ahorita que esto podría seguir avanzando, esta deformación en esta región. Y entonces podría llegar un momento en el que fuera tan fuerte el movimiento y tan intenso que lo que pudiera ocurrir es que esto se montara, ¿no? Es decir, es que se rompa aquí y entonces ya deja de ser una deformación plástica y se rompe. Literalmente ruptura y queda una capa sobre la otra, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de deformación, pues puede llegar un momento en donde prácticamente se rompa y se mueva una sobre la otra. Es decir, eso ya se vuelve una falla. Entonces, aquí vemos cómo hay un anticlinal, un sinclinal, y a veces lo que observamos, pues son este tipo de materiales. Entonces, en el momento en el que los geólogos empiezan a clasificar las diferentes capas, pues pueden ver que hay una erosión gigantesca y que ya faltan cosas. O aquí también puedes imaginarte que abajo, pues sigue, ¿no? Es decir, puedes hacer una proyección de lo que hubo o de lo que hay más abajo, ¿no? Y aquí vemos la Sierra Madre Oriental, que queda del lado del Golfo de México, en Nuevo León particularmente, San Luis Potosí. En esta región podemos ver este tipo de deformaciones, que lo que nos muestra son anticlinales y sinclinales muy antiguos que fueron erosionados. Bueno, aquí podemos ver en esta región de la Sierra Madre, tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que es más antigua, la Cordillera Neovolcánica, el eje volcánico, que es donde vivimos nosotros, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de Chiapas, ¿no? Entonces, estas son las principales sierras que tiene nuestro país, ¿no? Y bueno, está la Sierra de California, también en esta región. Esto, esto de aquí, alguna vez estuvo pegado acá. Es decir, se ha venido moviendo. Entonces, Los Cabos, seguramente alguna vez estuvo pegado a alguna zona muy cercana a Puerto Vallarta o a Nayarit, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, esta pieza se ha venido moviendo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la placa norteamericana y la placa del Pacífico se están moviendo una con respecto a otra. Esta se está moviendo para arriba y esta se está moviendo para acá, ¿no? Entonces, aquí tenemos una Sierra Madre Occidental, que es antigua, es de las más viejas, está muy erosionada. Pero aquí podemos ver también esta zona donde hay grandes pliegues. Está Saltillo, en Coahuila, y por el otro lado tenemos Monterrey y el Nuevo León. Y aquí vemos cómo se han venido prácticamente deformando todas estas placas, ¿no? Entonces, si nos acercamos, pues ahí está el Cerro de la Silla. Y también tenemos Monterrey, San Pedro Garza García y del otro lado está Saltillo, ¿no? Entonces, esta es la Sierra Madre Oriental. Estos son algunos de los estudios geológicos del Servicio Geológico Mexicano, me parece que son. Y entonces, bueno, pues ya podemos empezar a ver cómo está formado, ¿no? El anticlinal de Guadalupe, la cabalgadura, el anticlinal de Santa Rosa, una falla lateral derecha en esta zona. Y vemos que es muy complejo aquí Linares, Nuevo León. Entonces, vemos anticlinales que ya no están, sinclinales que quedan abajo, otro anticlinal. Y aquí, bueno, vemos una falla que se cabalgó. Ya dijimos que cuando está muy fuerte la deformación y sigue la presión, pues deja de deformarse plásticamente y se rompe y se vuelven fallas, ¿no? Y esta es una cabalgadura donde esto estaba acá abajo seguramente y empujó y, bueno, ya quedó cabalgado. Perdón. Entonces, hay fallas también laterales y otra cabalgadura. Vemos cómo esto empujó y quedó cabalgado. Y, bueno, podemos ver este tipo de estructuras en toda la región. Vamos a ver otro video. En este video sobre la tectónica terrestre, vamos a centrarnos en los volcanes. Empezaremos dando unos datos básicos de los mismos. Un volcán es una estructura formada alrededor de las aberturas por donde sale el magma. Y el ascenso de este magma ocurre en episodios de actividad violenta denominadas erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia y pueden ser desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas. Y en ocasiones los volcanes adquieren una forma de cono por la acumulación de material de erupciones anteriores. Las partes de un volcán son las siguientes. El cráter, que es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante la erupción, y por lo general se ubican en la cima de los volcanes. El cono, que es la acumulación de material volcánico expulsado en esta misma erupción, y este material se emplaza alrededor del cráter del volcán. La chimenea, que es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter, es decir, a la superficie. La cámara magmática, que es la zona donde se almacena el magma, es decir, la roca fundida, y esta proviene del manto, el cual posteriormente es expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica. La lava, que es el magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Y el cono adventicio, que es el resultado del depósito y asentamiento de lava y ceniza alrededor de los respiraderos secundarios. Pero, ¿qué es realmente el magma? Bueno, pues vamos a verlo y a saber cuáles son sus propiedades. Se trata de una masa de roca fundida del interior de la Tierra que sale por las grietas de la corteza. La magma es un fluido formado por rocas fundidas entre 700 y 1300 grados centígrados y contiene gran cantidad de gases. Cuando sale al exterior, pierde estos gases y recibe el nombre de lava. Y este magma está formado por gases como el CO2 y el vapor de agua principalmente, sólidos, que se les llama piroclastos, y líquidos, como hemos dicho antes, que reciben el nombre de lava. Vamos a definirlo un poquito más. Los sólidos, dijimos que se les llamaba piroclastos, y hay tres tipos, cenizas, lapili y bombas volcánicas, dependiendo de su grosor. Los gases serían principalmente vapor de agua y CO2, aunque también hay óxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y otros. Y los líquidos, que reciben el nombre de lava, y hay tres tipos, las riolíticas, andesíticas y basálticas. Y el conglomerado de sólidos, líquidos y gases se le llama magma. Los gases son liberados del magma cuando se produce la erupción y van a parar a la atmósfera. Allí pueden viajar miles y miles de kilómetros y constituyen la mayor parte del volumen de las erupciones volcánicas. Y hay varios tipos, vapor de agua, CO2, óxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, halógenos, helio... Y en este gráfico podemos ver el porcentaje de gases despedidos por un volcán, aunque dependiendo del tipo de volcán, hay más de uno o de otro gas. También hemos dicho que emite sólidos, llamados piroclastos, que son originados por el enfriamiento y consolidación, antes de caer al suelo, de pequeñas cantidades de lava proyectadas por la presión de gases durante la erupción. Son expulsados a la atmósfera y las partículas piroclásticas más pequeñas pueden ascender llegando a la estratosfera, permaneciendo en la atmósfera durante meses e incluso años, dependiendo de la magnitud y duración de la erupción volcánica. Los tipos de piroclastos son, según su tamaño, bombas, si miden más de 64 milímetros, la pili entre 2 y 64 milímetros y cenizas menores de 2 milímetros. Y por último están los líquidos, es decir, la lava, que es una especie de líquido pastoso que se origina del magma cuando éste pierde sus componentes gaseosos. Y al solidificarse, la lava forma rocas ígneas. Los tipos de lava se clasifican según el porcentaje de sílice que tienen. Los que tienen más del 65% se llama ácidos y se conoce con el nombre de riolitas. Luego están los intermedios, que tienen entre el 50 y el 65%, llamados andesitas. Y por último los básicos, que tienen menos del 50% y reciben el nombre de basaltos. Lógicamente, depende de dónde esté ubicado un volcán expulsará un tipo de lava u otra. ¿Y qué son las coladas de lava? Pues mantos de lava fluida que se desplazan siguiendo la inclinación de la pendiente de la superficie terrestre. Se clasifican de acuerdo con su apariencia y características. Y cuanto más sílice tienen, más espesa es la lava y más lento es su movimiento. Tenemos las de tipo AA, que se caracterizan por tener una superficie plana y regular y es el resultante de la pérdida rápida de gases. Las Paoenjoe, que presentan rugosidades que se asemejan a cuerdas, lo que le da el nombre de lava acordada. Y las almohadilladas, que tienen una apariencia que se asemeja a almohadas apiladas, debido a que se han solidificado en un ambiente subacuático. Pasemos ahora a hablar de los diferentes tipos de erupciones que hay. Una erupción depende de la viscosidad, composición y temperatura del magma expulsado por el volcán. Esta, la viscosidad, mide la resistencia de un magma a fluir. Esto determina la violencia de la erupción, el tipo de materiales arrojados al exterior y la forma del cono volcánico resultante. Y a partir de las erupciones tenemos dos grandes tipos de volcanes, los volcanes en escudo y los estratovolcanes. En las primeras las erupciones son menos violentas, mientras que en los segundos las erupciones son muy violentas. Entonces, las erupciones las clasificaremos en dos. Las primeras son las efusivas, que son, por tanto, volcanes que emiten magmas muy fluidos. Los gases escapan fácilmente sin provocar explosiones y la lava se derrama lejos del cráter, dando lugar a conos volcánicos amplios y sin grandes pendientes, los volcanes en escudo. Y luego tenemos las explosivas. En ellas los volcanes emiten lavas viscosas y ricas en gases. Estos tienen dificultad para salir y aumentan su presión hasta provocar explosiones violentas que pulverizan el magma en forma de ceniza, dando lugar a conos más altos y esbeltos. Y empezamos por orden ascendente. El primero es el volcán Caldera, que es una gran depresión causada por diferentes factores. Se originan cuando un edificio volcánico aumenta mucho su altura respecto a su base, volviéndose inestable y desplomándose a favor de la gravedad. La temperatura allí es relativamente fría y tiene muy poca violencia en la lava al salir. En la ventilación de fisura, las erupciones no violentas adoptan la forma de gigantescas efusiones de basaltos muy fluidos, cuyas coladas cubren grandes extensiones de terreno alrededor del volcán y son grietas en el suelo o en el lecho marino. En las hawaianas, las lavas son muy fluidas sin generar desprendimientos gaseosos explosivos. Estas se desbordan solo cuando rebasan el cráter, por lo que forman un lago de lava y se deslizan con facilidad por las laderas, formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un cono volcánico con una pendiente muy suave. Y una vez hemos visto las erupciones efusivas, vamos a por las explosivas. La primera es la estromboliana, en donde la erupción es permanente, acompañada de frecuentes paroxismos explosivos y de vez en cuando de coladas de lava. Esta es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes y violentos con proyecciones de escorias, bombas, etc. Pero no se producen cenizas. Cuando la lava rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como la del tipo del volcán hawaiano. En la vulcaniana se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez. Por ello, las explosiones son muy fuertes y la lava que emite es muy viscosa. Produce mucha ceniza y otros materiales fragmentarios que son lanzados al aire. Cuando la lava sale al exterior, se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie. Por ello, resulta áspera y muy irregular, formándose lavas cordadas. En la peleana, la lava es muy viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases sin salida levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa o bien destroza la parte superior de la ladera. Y en la Krakatoana, la lava que asciende es muy viscosa, con una temperatura bastante baja, con lo que va cerrando al enfriarse la abertura del cráter. Los gases se van acumulando y ocasionando una gran explosión con la voladura de la parte superior del volcán. Muchas veces se forma un pitón volcánico, es decir, un monte o un roque de forma cilíndrica, formado por la extrusión de una lava muy viscosa que se solidifica rápidamente. El caso más conocido fue la explosión del volcán Krakatoa, que equivalió a 10.000 veces la bomba atómica de Hiroshima, y fue percibida por el 10% del globo terráqueo, llegando a una distancia de 7.600 kilómetros. Pasemos ahora a analizar dónde están ubicados los volcanes por todo el planeta. Pues, lógicamente, en los límites de placa. Y tenemos dos, los fisurales, que están en los márgenes constructivos de las placas, y de ellos van a lava básica muy fluida, que al enfriarse origina mantos de oscuro basalto. Son como una especie de fisuras. Hilos puntuales, que están en los márgenes destructivos de las placas. Tienen forma cónica y liberan un magma que se ha modificado al atravesar la corteza terrestre. Su enfriamiento origina rocas de color claro, y la zona más activa de los puntuales sería el cinturón de fuego del Pacífico. Este cinturón, o anillo de fuego del Pacífico, tiene forma de herradura y una extensión de 40.000 kilómetros. Y ahí están 452 volcanes. Es decir, más del 75% de los volcanes activos e inactivos del planeta. Además, están en esa zona la mayoría de supervolcanes. Y como donde hay volcanes y hay terremotos, se concentra el 90% de la actividad sísmica del planeta en dicho cinturón de fuego. Y este sería el anillo o cinturón de fuego del Pacífico, que rodea todo el continente americano, Asia y también Oceanía. Y como volcanes y terremotos coinciden geográficamente, aquí tenemos una relación de los activos entre 1900 y el 2013. Dice, el cinturón de fuego del Pacífico es la zona de mayor actividad sísmica y volcánica. Vamos a explicar ahora una teoría excepcional a todo lo que hemos comentado hasta ahora, la del punto caliente o hot spot. Se trata de zonas de alta actividad volcánica alejadas de los márgenes de las placas, llamados volcanes intraplaca. Su ideólogo fue Tuzo Wilson, que dijo que hay plumas del manto que ascienden por convección desde el límite entre el núcleo y el manto, la famosa capa D. Y estos materiales, al llegar a la litosfera, se funden y forman inmensas masas de magma que al salir al exterior crean los volcanes intraplaca. Estos volcanes submarinos pueden salir a la superficie formando las islas volcánicas que serán más antiguas cuanto más se alejen del punto caliente debido al movimiento de las placas. Un claro ejemplo de esto serían las islas Hawái o también las islas Galápagos. Y en el siguiente mapa podemos ver los diferentes puntos calientes que están lejos de los límites de las placas por todo el planeta. Quizás los más conocidos son los de Hawái, las islas Galápagos o Yellowstone. ¿Y qué son los supervolcanes? Pues son volcanes que poseen una cámara magmática mil veces más grande que la de un volcán normal. Y por tanto sus erupciones son mucho mayores y más voluminosas. Se le llama así cuando en una sola erupción expulsa más de 50 veces la cantidad de material que expulsó el Krakatoa. Y en caso de erupcionar podrían alterar radicalmente el paisaje circundante e incluso el clima global durante años con un efecto cataclísmico para la vida llamado invierno volcánico. Y en la principal zona donde están lógicamente ubicados es alrededor del anillo de fuego del Pacífico, aunque también están en otros sitios puntuales. Y de momento tenemos la suerte de que en estos 10.000 últimos años de la civilización humana no ha explotado ninguno. Y finalmente hablaremos de riesgos, predicciones y prevención de volcanes. Para valorar la explosividad de un volcán se utiliza el IEV, es decir, el índice de explosividad volcánica, que es una escala de 8 grados con la que los vulcanólogos miden la magnitud de una erupción volcánica. Esta sería la escala con los grados, el volumen de material arrojado, la clasificación, la descripción, la altura a la que llegan los elementos expulsados por el volcán y la frecuencia con que suelen ocurrir, esta ordenada de menor a mayor peligrosidad. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de la explosividad calculada mediante el IEV de diferentes volcanes a lo largo de la historia. Vemos como algunas han sido realmente tremendas. La más conocida en tiempos históricos ha sido la del volcán Tambora en 1815. Y en el siguiente gráfico tenemos una comparativa de erupciones en periodos prehistóricos en el siglo XIX y en el siglo XX. Vemos como las prehistóricas han sido enormes, en especial por ejemplo la de Yellowstone. Los tipos de riesgos de una erupción volcánica pueden ser por ejemplo caída de hiperoclastos y de cenizas que impactan en edificios, en personas y las cenizas pueden cubrir estas áreas y destruir cultivos. También pueden provocar laares que son aludes de barro que descienden a gran velocidad y lo destruyen todo y se forman al mezclarse las cenizas de lava con agua del cráter o con nieve de la cima del volcán. También crean nubes ardientes que son masas de gas y cenizas que se desplazan a la altura del suelo, pueden llegar a 800 grados centígrados y alcanzar los 200 kilómetros por hora. Y como no, coladas de lava, porque si la lava es muy fluida, mana del cráter a gran velocidad y quema todo lo que se va encontrando. A diferencia de los seísmos, los volcanes sí que se pueden predecir con cierta precisión si tenemos instrumentos y personal encargados de la vigilancia del mismo. Se puede saber si se está acumulando el magma mediante los temblores volcánicos, estudiar si se está elevando el terreno producido por la presión del magma o medir la composición, cantidad y temperatura de los gases expulsados antes de que el volcán entre en erupción. Pero lo que no podemos hacer es detener el proceso volcánico, pero sí podemos adoptar decisiones adecuadas para reducir su riesgo, como evitando construir en zonas de peligrosidad elevada, confeccionando mapas de riesgo e incluso educando a la población mediante planes de evacuación y emergencia. Al igual que los seísmos, los volcanes tienen un proceso de construcción y de destrucción. Destruyen porque arrojan material fuera que arrasa todo lo que se encuentra a su paso, pero también, por otra parte, enriquecen el suelo creando nuevas masas de tierra y aportando nutrientes a las plantas. Entonces, esto nos va mostrando que la interacción entre las placas, nuevamente, puede producir sismos, puede producir tsunamis, puede producir volcanes con diferentes características, y también puede producir pliegues, es decir, que se levanten las capas de roca, que se deformen o que se rompan, es decir, puede producir fallas también. Y bueno, aquí vemos las principales cadenas montañosas. Además, hemos dicho que está el eje neovolcánico o la faja volcánica transmexicana, que como su nombre lo dice, es donde se encuentran los principales volcanes de México, ¿no? Tenemos el volcán de Colima, tenemos el Popo, tenemos el pico de Orizaba, y bueno, llega hasta el Golfo de México. Y todas las zonas de volcanes monogenéticos también en esta región. Luego está la Sierra Madre del Sur, que es esta de aquí, que decíamos cubre desde esta parte de Jalisco, Colima, abarca Michoacán, Guerrero y hasta Oaxaca. Y por otra parte, bueno, cubre una parte también de los límites entre Oaxaca y Veracruz, Puebla. Y bueno, esta es la forma que tiene la Sierra Madre del Sur. Luego está la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Occidental es una sierra antigua, es una sierra vieja. Tiene rocas plutónicas, particularmente, porque ya en su momento esto fue erosionado. Tiene poca actividad volcánica en este momento, porque ya no hay... Hace tiempo hubo una placa muy grande que se metió por debajo. Al meterse por debajo, provocó esta sierra, que es una sierra realmente volcánica, erosionada, con muchos plutones. Y por otro lado, esto mismo empujó y deformó un antiguo mar, que estaba acá de este otro lado. También se deformó, se levantó y se formaron todos estos pliegues, ¿no? Entonces, esta es una sierra volcánica. Esta también tiene características volcánicas. Esta de acá es particularmente volcánica también. Esta de acá es una sierra particularmente oceánica, con pliegues, muchos pliegues, porque eran ocasiones que fueron elevadas y deformadas. Y bueno, tenemos la de Chiapas, que también eminentemente es volcánica, aunque tiene zonas de antiguos mares que fueron levantados y fueron también plegados, ¿no? Entonces, vemos también la Sierra Madre Oriental, que cubre esta región de particularmente Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí. Y bueno, tiene estas formas también. Pero, y la falla, y la sierra, esta madre de Chiapas y Guatemala, que cubre esta región, ¿no? Entonces, nuevamente, las placas, cómo entran cuando convergen, no solamente convergen y generan sismos, sino que pueden generar volcanes, que generan empujes, que generan pliegues, levantan y generan pliegues también. Y bueno, estas de acá que no construyen necesariamente, simplemente se mueven, ¿no? Y no construyen realmente mucho relieve ya en esta zona, ¿no? Acá tampoco este fenómeno genera mucho relieve, es decir, el movimiento entre la placa norteamericana y la del Caribe, pues no producen relieve. El que lo está produciendo es la subducción de cocos sobre el Caribe, en este caso, en la región de Chiapas, del Soconusco de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver el tipo de rocas que se han producido, rocas intrusivas, plutones, es decir, rocas volcánicas intrusivas, plutónicas, que las encontramos aquí, pero también las encontramos por acá, ¿no? Entonces, tenemos, todas estas zonas son rocas intrusivas. La Sierra Madre Occidental está formada, como les decía, por estas rocas literalmente plutónicas, ya de algún modo erosionadas, ¿no? Luego, este, tenemos himbritas, toda esta región, y, bueno, este, acá también las tenemos. Vulcanismo del antiguo, también lo encontramos en esta región de Chihuahua. Y, bueno, lo que quiero dar a entender es que el tipo de roca que vamos a encontrar va a depender de la interacción entre las placas tectónicas, no de ahorita, sino la interacción antigua de todas estas regiones. Particularmente, podemos ir ligando algunos materiales. Este posiblemente está ligado a este, y este de aquí, este ligado a esto y a esto de acá, ¿no? Entonces, eso es la parte importante, ¿no? En lo volcánico, pues ya dijimos que vamos a tener los batolitos, que son estas formaciones, los plutones, como los lacolitos, los facolitos, que, como verán, deforman también. Entonces, vamos a tener las zonas de los diques, y todos estos son rocas que se forman porque se enfría el magma debajo de la tierra, ¿no? Este, podemos ver los diques, un filón, un sil, un lacolito, pero ya visto en la realidad, pues podemos ver esto, ¿no? Podemos ver un dique, y luego aquí el magma entró de manera horizontal. Y, bueno, podemos observar estas formaciones en pequeño, pero también en muy grande. En Sonora, Sonora tiene un gran batolito, ¿qué es un batolito? Tenemos el gran batolito, este, acá también tenemos este, grandes batolitos, son grandes depósitos de magma, este, que se enfrían por debajo de la superficie. Entonces, me regreso acá a Sonora, y tenemos este material. ¿Qué es este material? Es roca intrusiva, es decir, que se, magma que se enfrió, pero que después se fue formando y la erosión lo trajo a la superficie. Entonces, vamos a encontrar, este es el gran batolito de Sonora, que está formado particularmente de granitos. Este es el material. Es un material que tiene una composición completamente félsica, es decir, tiene mucho sílice, tiene también, este, feldespatos, y algo de esto obscurito, que habíamos dicho que son ferromagnesianos. Los cristales son grandes, ¿por qué? Porque se formaron por debajo de la superficie. Pero esta sierra posteriormente fue erosionada, y entonces ahora los encontramos, como esto que se ve aquí, en la superficie de la región, ¿no? Entonces, también podemos encontrar en otros lados, esto también es volcánico, son prismas basálticos, la la es más máfica, tiene más ferromagnesianos, tiene un poco menos de cuarzo, pero se formó como un batolito. Es decir, podemos tener enormes batolitos de material máfico, félsico, perdón, o de material máfico, y se forman, perdón, en muchas ocasiones por debajo de la superficie, podemos tener basaltos que se enfriaron rápidamente, muy cerca a la superficie, o podemos tener también estos grandes batolitos de un magma con otra composición química. Y podemos ver también cómo se van generando las diferentes capas, que pueden ser, en algunos casos, de carácter horizontal. Vemos también que con el tiempo estos materiales se van transformando y se van convirtiendo en suelos. Podemos encontrar algunas intiones y capas de lava en la superficie, pero aquí vemos cómo había un material acá abajo y luego hubo un depósito de lava que queda encima. Entonces, bueno, esto lo podemos ir interpretando. Y algo bien interesante es las texturas, ¿no? La porfidítica, pues, tiene cristales grandotes y también tiene cristales muy pequeñitos. Y, por ejemplo, la afanítica no tiene cristales, no se le ven de manera directa. Vamos a avanzar un poquito también en este otro tema. En este vídeo dedicado a la tectónica terrestre nos vamos a centrar en explicar qué son los seísmos y cuáles son sus principales características. Empezaremos hablando de unos datos genéricos. Los seísmos son sacudidas bruscas de las capas superficiales de la Tierra causadas por el desplazamiento de grandes bloques a lo largo de una fractura o falla. Sus principales elementos son la falla, que es una fractura en el terreno, el hipocentro, que es el punto de la fractura donde se desencadena el movimiento sísmico, las ondas sísmicas, que son unas ondas elásticas que generan movimientos en la placa tectónica y atraviesan tanto la Tierra como el agua, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra que está directamente por encima del hipocentro. Es concretamente el lugar que ha sufrido más daño pero en la superficie de la Tierra. En función de dónde se localice el hipocentro, los seísmos pueden ser superficiales si están a menos de 70 kilómetros, medios si están entre 70 y 300 kilómetros, y profundos si el hipocentro está a 300 o más kilómetros. Si el seísmo se produce en Tierra, se llama terremoto. Y si se produce en mar, maremoto, y un maremoto provoca inmensas olas llamadas tsunamis. Estas son diferentes de las olas normales que se producen por el viento o las mareas, porque los tsunamis están producidos por un desplazamiento del agua. Vamos a explicar ahora cómo se produce un tsunami. Un tsunami es un movimiento del fondo marino, ya sea por un seísmo, por un desplazamiento del hielo glaciar, por un gran meteorito, o por un corrimiento de tierras. Bueno, pues, con esto se produce una gran masa de agua que es impulsada fuera de su equilibrio normal. Cuando esta masa de agua trata de recuperar su equilibrio, genera olas que pueden viajar a 700 kilómetros por hora. En medio del océano son de pequeño tamaño al haber mucha profundidad, pero cuando llegan a la costa, comienzan a perder velocidad al disminuir la profundidad del océano y a incrementarse en altura, llegando incluso a los 30 metros. Y al chocar con la costa, producen grandes daños materiales y humanos. La energía de un seísmo se libera en forma de vibraciones u ondas sísmicas. Y esta es la forma de propagación de un seísmo. Estas ondas se clasifican según el lugar de origen y el tipo de movimiento vibratorio que producen, pudiendo ser internas, P o S, y pudiendo ser superficiales, R o L. Las cuatro las vamos a estudiar a continuación. Y aquí podemos ver también la dirección del desplazamiento de la onda, en color azul, así como la dirección del movimiento de partículas, en color rojo. Tanto unas como otras tienen unas peculiaridades muy determinadas que vamos a ver a continuación. Y empezamos con las longitudinales o primarias, que también se les llama P. Son las más rápidas y el sentido de propagación es el mismo que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos, y al ser la más rápida son las primeras captadas por los sismógrafos. Las segundas internas son las transversales, secundarias o S. Son un poquito más lentas y el sentido de propagación es perpendicular al sentido de vibración de las partículas. Circulan también por el interior de la Tierra, pero solo atraviesan sólidos. Son las segundas en ser captadas por los sismógrafos. Y las superficiales L o R son las más lentas y las últimas, lógicamente, en ser captadas por los sismógrafos. La velocidad de propagación de estas ondas depende del tipo de terreno por el que se desplacen al ser superficiales. El sentido de propagación es a partir del epicentro y son las que causan más daños, son similares a la suela del mar. Hay dos tipos, las L o LOF que se mueven de izquierda a derecha y las R o RAILA que se mueven de arriba a abajo. Y una vez sabemos lo que es un sismo, vamos a ver cómo se mide. El método sísmico es el análisis de la energía liberada por un sismo. El instrumento con el que se mide esta energía se le llama sismógrafo. Porque un seísmo lo que hace es generar unas ondas sísmicas que se trasladan por el interior de la Tierra. Estas ondas van a una velocidad u otra dependiendo de la capa de la Tierra que atraviese. Y todo esto se puede ver reflejado sobre papel o sobre ordenador mediante un sismograma que es el registro de movimientos del suelo llevado a cabo por un sismógrafo. Aquí tenemos el sismógrafo y esto sería la plasmación llamada el sismograma. Para valorar la fuerza de un seísmo se usan dos tipos de medidas la magnitud y la intensidad. La primera mide la energía liberada en el hipocentro y para ello se usa la escala de Richter que es exponencial. Esta escala asciende cada nivel multiplicando por 30. Y la segunda es la intensidad que valora los daños causados en un seísmo en un lugar determinado. La máxima intensidad sería en el epicentro e iría disminuyendo a medida que nos alejásemos de él. Se usa para ello la escala macrosísmica europea EMS 98 que tiene 12 niveles y otros 12 también tiene otra escala que es la de Mercalli. Esta sería la escala de Richter que mide la intensidad de un terremoto y se trata de una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. Y se denomina así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. Esta escala determina la magnitud la descripción del seísmo los efectos que ha provocado y la frecuencia de ocurrencia en el tiempo. La escala macrosísmica europea más conocida como EMS 98 es la base para la evaluación de la intensidad sísmica en los países europeos y además se usa también en otros continentes. Fue publicada en 1998 como actualización de la versión que se ha venido depurando desde 1992. En la izquierda tenemos la intensidad del seísmo del 1 al 12 y en la derecha las principales consecuencias que tiene cada uno de ellos. Y otra escala que mide la intensidad es la de Mercalli que tiene 12 grados también y evalúa la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un terremoto no está totalmente determinada por su magnitud sino que se basa en sus consecuencias empíricamente observadas. Debe su nombre al físico y sacerdote italiano Giuseppe Mercalli. Vemos en la izquierda los 12 grados y en la parte derecha las consecuencias de cada uno de estos 12 grados. Pero, ¿dónde ocurren los principales terremotos de nuestro planeta? Pues, en los límites de las placas y hay dos tipos de intensidades. Los terremotos poco intensos y destructivos porque sus hipocentros están cerca de la superficie terrestre y se producen en los márgenes constructivos de las placas y también en los márgenes pasivos donde la litosfera no supera a los 60 kilómetros de profundidad. Y luego tenemos los terremotos muy intensos y destructivos porque sus hipocentros pueden estar desde los 5 kilómetros hasta los 600 de profundidad y se producen en los márgenes destructivos de las placas. ¿Y qué es el plano de Guadáf y Beníof? Pues, es el lugar donde se produce el terremoto. Cuanto más profundo es, más destructivo es. Estas serían las placas tectónicas de la Tierra y en sus márgenes es donde se suelen producir los terremotos y también, lógicamente, los más violentos. Esto es debido a que las placas están chocando, separándose y rozando constantemente entre ellas. Y la zona más activa de nuestro planeta es el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, que no es ni más ni menos que una especie de sutura en forma de herradura de 40.000 kilómetros de extensión. En ella están 452 volcanes y se concentra más del 75% de la actividad volcánica. Además, en esa zona se produce el 90% de los terremotos, de los cuales el 80% son los de mayor magnitud. Y este sería un mapa de lo que se le conoce como el cinturón o anillo de fuego del Pacífico. Vemos que rodea prácticamente todo el Pacífico, ya sea en la costa americana o en la costa asiática y oceánica. Y este sería un mapa de los principales seísmos que han ocurrido entre 1963 y 1998. La gran mayoría están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico y también, lógicamente, en los límites de separación de las placas tectónicas. En total, ha habido casi 360.000 seísmos de cierta magnitud. Y vamos a finalizar este vídeo comentando los riesgos, predicciones y prevención de los seísmos. En nuestro planeta hay anualmente un millón de seísmos, pero tan solo 150.000 son percibidos por la población. El resto solo lo pueden percibir los sismógrafos. Los principales riesgos de un seísmo son que pueden producir el derrumbe de cualquier tipo de edificación, provocan grandes catástrofes económicas y humanas y también provocan grandes tsunamis o olas marinas que destrozan las zonas costeras. Los seísmos producen efectos importantes como por ejemplo el movimiento y cambios en el suelo, los corrimientos de tierra, los tsunamis, los incendios e inundaciones al no cortarse el suministro eléctrico de gas en las ciudades o al romperse las presas que almacenan agua y las pérdidas materiales y humanas. Y lo más importante es que todavía no se pueden predecir pero lo que es cierto es que donde ha habido terremotos cada cierto tiempo seguirán produciéndose con similar intensidad y periodicidad. Hay una teoría que se llama la del rebote elástico que ayuda a predecir fallas que son susceptibles de sufrir en poco tiempo un desplazamiento y gracias a ella en teoría se puede predecir un seísmo. Como hemos visto un seísmo no se puede predecir pero sí se puede prever como adoptando decisiones adecuadas para reducir el riesgo de sus efectos por ejemplo evitando construir en zonas de peligrosidad elevada diseñando edificios y estructuras resistentes y educando a la población mediante planes de evacuación y emergencia. Y todo seísmo tiene un proceso positivo y otro negativo el negativo es la destrucción porque destruyen todas las construcciones humanas pero el positivo es que empujan minerales a la superficie nos permiten acceder mejor a los combustibles fósiles y mantienen en definitiva el equilibrio planetario y esto ha sido todo muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda para más información entra en y eso terminaríamos la sesión del día de hoy evidentemente todos estos temas los vamos a ir tocando esta es una visión muy general que necesitábamos tener sobre todo para entender cuál es el efecto que tienen la interacción de las placas tectónicas como pueden fluir sismos terremotos volcanes generan estos pliegues que vemos aquí con anticlinales con sinclinales que pueden generar fallas cuando se rompen que pueden cabalgar las capas y formar montañas y por lo tanto parte del relieve actual nos ayuda a entender lo que ha ocurrido en ese lugar y a interpretar a partir de ello también las amenazas que podrían estar presentes entonces efectivamente cuando no los erosiona los deforma los fractura los cabalga entonces entender un poquito el relieve y las estructuras geológicas que están detrás de ese relieve nos va a permitir también entender qué es lo que ha ocurrido entonces Gracias.